un tema que nos acompaña desde el principio del tiempo. Pero ¿cómo explicar la fascinación y a veces el temor que nos producen esos seres mensajeros, emisarios, heraldos, a veces benévolos, a veces causantes de auténticas desgracias individuales y colectivas? ¿Es posible hablar en el siglo XXI de ángeles? Ayer mismo, casi a estas horas, un poco antes, pero ayer mismo, un convento en Florencia. Estábamos investigando otras muchas historias de esa bellísima ciudad italiana. Ayer tuve una pequeña revelación periodística. Celdas, casi 100. Viejo convento. Pequeñas, austeras, como si nada hubiese cambiado. Estábamos solos. Podíamos abrir puerta a puerta, en plena oscuridad, y comprobar en cada una de esas celdas o habitáculos una obra maestra, de Fra Angélico, quizá el pintor que mejor describió a los ángeles. Me fijé en una de las pinturas y tenía todavía destellos, casi púrpura. Una especie de efecto especial, hay que decirlo, pero de hace tantos siglos. Era un ángel vestido de rojo que bajaba de los cielos. Me fijé en el suelo. En una de las celdas había una especie de hueco. Oficialmente, las autoridades de Florencia aseguran que, bajo el convento, había otra cosa. Un antiguo emplazamiento, de una secta herética, de unos... religiosos que se desviaron por el camino del mal. Se les acusó de corrupción, de muerte, de orgías. Y como para borrarlos de la faz de la tierra, se construyó encima. Con otras pinturas, otros credos, otros ángeles. Pero en la soledad, ayer, hace apenas unas horas, me agaché y vi que había una serie de espejos. Los espejos guardaban una sorpresa. Proyectaban lo que estaba en el techo, que ahora era la capa del suelo. Una visión inesperada. Primero un Cristo. Un Cristo macilento. Posiblemente del siglo XII. Que os aseguro, amigos, que estremecía. Un Cristo muerto y vivo al mismo tiempo. Y no muy lejos de él. Emergiendo. Desde lo más remoto y antiguo. La cara de un ángel. Un ángel perdido. Un ángel oculto. Y os aseguro que ese ángel, en aquel momento, ayer, hace unas horas, no sé, todavía ahora, si daba miedo o daba paz. ¿Por qué los ángeles han sido esas dos cosas? Como emisarios y reflejos de lo mejor y peor que llevamos dentro. Capaces de interceder entre lo divino y lo humano. Capaces de bajar al mundo mortal. ¿Serán todos los fenómenos de los que hablamos raíz de los ángeles? Porque son capaces de entrar en el sueño. De expresarse con luces. No hay más que acudir a las palabras sagradas. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa. Porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Levántate. Toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Allí estarás hasta que yo te envíe. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. 1 y 13 minutos. Recién llegados de investigación, pero con ganas de contaros un tema que, ojo, no es antiguo en absoluto. Todo esto nos suena y nos da el eco de tiempos muy remotos, pasados, pero que están en nuestra sangre, nuestro ADN. Ángeles con la espada justiciera. Arcángeles enfrentándose a monstruos. Ángeles de la guarda. Todos hemos escuchado historias del ángel de la guarda. ¿Creéis tener un ángel de la guarda? ¿Alguien que os protege? ¿Alguien que vela por vosotros? Al mismo tiempo, ángeles que tocan trompetas, que derriban piedras, hacen llover fuego y matan a los animales y a los hombres. ¿Quiénes son los ángeles? ¿En pleno siglo XXI tienen cabida? Pues en Estados Unidos, y esto es pura actualidad, el tema está de moda desde hace prácticamente una década. ¿Por qué? Quizá por este momento. Este momento que cambia el mundo. De Canadá, otro país que coincide más seguros. Pues Antonio, ¿se ha desplomado una de las dos torres? Adiós. ¿Se acaba de desplomar? Ahora mismo, efectivamente. La torre que en principio fue la segunda contra la que colisionó el avión, son las cuatro en punto, las tres en punto en Canarias, transmite a la cadena CEL, les recuerdo, sucesión de detentados en Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York. El shock colectivo, el shock mundial, hace que en Estados Unidos, de pronto, a nivel literario, a nivel periodístico, a nivel cinematográfico, a nivel iconográfico, el asunto de Los Ángeles resucite. Ejemplos los trae Santiago Camacho. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. El 11 de septiembre de 2001, pues fue en todo el mundo un día largo, muy largo. Para algunos, en Nueva York y en Washington, fue el último día de su vida, pero para nadie fue más largo que para una mujer, que se llamaba Jenelle, se llama Jenelle Guzmán. Ya fue la última superviviente en ser rescatada de los escombros del World Trade Center. Era una de las trabajadoras, había conseguido ganar la escalera cuando la primera de las torres se desplomó y estaba a punto de salir cuando todo se desplomó a su alrededor, cedió el suelo, cayeron escombros y quedó en una posición absolutamente desesperada, prácticamente semienterrada, inmóvil, de brazos y piernas, atrapada sin posibilidad alguna más que de gritar y así se quedó la friolera de 26 horas, que fue lo que tardó en ser rescatada. La imagen de Jenelle recorrió el mundo al emerger prácticamente indemne de aquellas ruinas, dio abundantes entrevistas y lo más sorprendente de todo fue la historia que contó. Y es que cuando pasaron las primeras horas de pánico, alguien se le aproximó, alguien que ella describía como un hombre bien parecido, rubio, de aspecto casi aniñado, que no sabía si achacarlo al delirio de la situación en la que estaba, pero que casi emitía una cierta luminiscencia propia. Y bueno, se le acercó y ella le preguntó quién era. Le dijo, me llamo Paul. ¿Eres miembro del equipo de rescate? ¿Estás atrapado aquí conmigo? Dice, no, no estoy atrapado. En cierto sentido, se podría decir que formo parte del equipo de rescate. mi misión es estar aquí contigo hasta que vengan el resto. Y así permaneció dándole ánimos, acariciándola, hasta que se empezó a oír el murmullo de los perros. La neumonía estaba al borde de la muerte. Incluso su madre había pedido ya a los médicos que la desconectaran de las máquinas a las que estaba enchufada porque los doctores habían dicho que ya no se podía hacer nada por la niña. Era prematura, había nacido con cinco semanas de antelación y desde que nació tuvo muchos problemas. Ahora con 14 años ya parecía el fin de sus días, pero de repente cuando los médicos van a desconectarla de las máquinas hay una fuerte luminosidad en la habitación que incluso se capta en las cámaras de seguridad del hospital y la madre asegura que lo que allí se presenta y salva a su hija que hoy en día vive es un ángel. Tenemos las palabras de la madre, se llama Colin Baton y nos cuenta esto. Hemos rezado para que ocurriera un milagro y creo que este es el comienzo de ello. Esta imagen apareció en el monitor de seguridad y era una imagen de un ángel y pensé bien, ¿es esto una figura de un ángel que se la lleva al cielo o es un ángel que viene a decirnos que se va a poner mejor? Es como un resplandor, es un milagro, es un cumpleaños muy especial. Podía haber sido el último. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3 Cadena Ser Una y veinte minutos noche de ángeles yo creo sinceramente que es un temazo ayer y hoy que siguen pasando cosas desde el principio. ¿Creéis en los ángeles? Hay desde luego como siempre una encuesta vías abiertas y una gran sorpresa en Iker Jiménez.com Como siempre Iker vías abiertas 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com y triple doble cadenaser.com Como bien decías Iker en Iker Jiménez.com además de la encuesta que hoy la pregunta pues es muy sencilla ¿Crees que existen los ángeles? Y os van a sorprender los datos porque por ahora va ganando el sí con un 64,2% bastantes pero además tenemos un dosier especial el museo de los ángeles los ángeles y el arte obras espectaculares donde vemos estas figuras angélicas las más extrañas las más enigmáticas y con esa dualidad a veces ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo Eso es y un regalo muy especial la cosa va de ángeles y no podía ser otro el regalo cinco ejemplares calentitos recién salidos de El ángel perdido de Javier Sierra editados por Planeta que además van a ir firmados dedicados a las personas que los ganen con su nombre con un sello especial que tiene Javier bueno de todo Y yo creo que va a ser una reliquia sinceramente porque en una semana a la venta hay que decirlo la novela de nuestro compañero Javier Sierra que tuvo ya bendición milenaria y televisiva está batiendo todos los récords en una semana El ángel perdido que habla de ángeles también entre otras muchas cosas vamos a aprender en este viaje maravilloso cinco ejemplares dedicados es profeso aquí de puño y letra de Javier Sierra yo creo que merece mucho la pena Javier buenas noches muy buenas noches me has contado antes una escena que me ha impresionado muchísimo y repito mi ignorancia en este campo hubo un tiempo un tiempo muy antiguo muy viejo en el cual los ángeles parecían incluso más corpóreos según las tradiciones y los escritos y eran capaces de pelear con los hombres de interactuar de una forma muy especial con los hombres hay que irse al libro del Génesis el primer libro de la Biblia el capítulo 32 donde Jacob tiene un encuentro con un ángel que en apariencia tiene aspecto corpóreo como si fuera una persona de carne y hueso con el que misteriosamente en medio del desierto se enzarza en una pelea cuerpo a cuerpo son instantes tensos son duros por lo que describe el libro bíblico y en un momento dado ese ángel le da una patada en la espinilla a Jacob y lo deja herido lo deja cojo la tensión como te digo crece y cuando le pregunta por su nombre el ángel se resiste a identificarse el ángel si le pide a él que se identifique dice que se llama Jacob y en ese momento el ángel o en fin la entidad con la que se está peleando le cambia el nombre le dice que en adelante se va a llamar Israel tú fíjate qué momento para la historia de la antigüedad que significa el que combate con Dios ese instante de lucha es simplemente la punta del iceberg de cosas que describe el antiguo testamento y que son muy llamativas fíjate que los ángeles son citados hasta en 108 ocasiones en los libros del antiguo testamento y en casi todas ellas se los describe como seres de carne y hueso hay otro momento también muy importante muy trascendente que es el momento en el que Abraham recibe a tres de esos ángeles también en medio del desierto y les da de comer y de beber por lo tanto se trata de personas en fin corpóreas y otro instante más es cuando Lot recibe la visita de los ángeles en su casa en la ciudad que Yahvé ha decidido que va a destruir que es Sodoma y esos ángeles a medida que se van aproximando a la casa de Lot para advertirle que huya antes de que se consume la venganza de Dios pues son asaltados o intentan ser abordados por los habitantes de Sodoma que quieren abusar sexualmente de ellos y por último lo que a mí más me fascina una cita del Génesis que es de las más oscuras que jamás ha llegado a manos de los teólogos para ser interpretada correctamente es esa cita en la que se habla de que los hijos de los dioses o los hijos de Dios los ángeles se mezclan con las hijas de los hombres es decir tienen relaciones sexuales y dan origen a una nueva estirpe esa mezcla nos vuelve a subrayar la corporeidad de estos mensajeros divinos evidentemente cuando he dicho ángel de la guarda incluso aquí entre el equipo con Fermín Agustí Carlos Largo nuestros compañeros Coque Peinado y Noel Calero pues han surgido historias he escuchado algunas todo el mundo tiene en lo subterráneo quizá del recuerdo historias cosas cuentos de los abuelos o de los padres sensación de estar durmiendo solo y de pronto pensar que algo nos rodea quizá que algo nos protege en algunos casos hay que decirlo que algo nos puede amenazar y de pronto ese miedo cesa ¿de dónde viene la idea de que un espíritu una entidad un ángel ángel que proviene del término más o menos aceptado mensajero está junto a nosotros ¿hay un ángel para cada uno de nosotros? ¿de dónde viene esta creencia? ángel de la guarda nos hemos dado cuenta de que no solo es en el cristianismo ni en el judaísmo otras religiones también tienen estas figuras hemos preguntado a dos grandes especialistas y amigos Antonio Piñero y Andrés Guijarro el ángel de la guarda es algo totalmente judío es decir siempre si tú lees la biblia o lo lees cualquiera se cae uno en la cuenta muy rápidamente que parece que Dios ha distribuido los ángeles para que cuiden uno pues del universo entero otro de la luna otro del sol otro de las estrellas otro de las diversas naciones un ángel especial para Israel otro para el ejército etcétera entonces es lógico que dentro de este proceso se piense ya en Israel es decir antes del cristianismo que existe un ángel de la guarda que cuida de cada uno de ellos y especialmente de los fieles así que el cristianismo no inventa la idea del ángel de la guarda sino que la recoge directamente del judaísmo simplemente en común pues es la presencia del ángel guardián en el Corán hay un versículo que dice que toda alma tiene un guardián que ejerce tanto de guardián como escriba digamos toman nota de las acciones de los hombres a lo largo de la vida de estos otra función por ejemplo interesante en la tradición islámica es de los ángeles lo que respecta a los seres humanos es digamos la función de transmisores de bueno lo que se conoce en el islam como sueños sanos es decir son sueños con un contenido espiritual sueños con un mensaje espiritual explícito se supone que estos sueños son transmitidos por ángeles o por un ángel en concreto ángel de la guarda que se mete en nuestros sueños ¿habéis tenido la experiencia? ¿os ha ocurrido? es momento de contarlo nuestras vías de contacto que están ya dispuestas y además con ese precio tan especial con ese premio importantísimo el ángel perdido por cierto otro libro que tuvo éxito otra investigación que tuvo éxito en su día es la de María Vallejo Nájera con un título que yo creo que por lo menos se me impactaba y ahora lo entiendo mejor un mensajero en la noche contaba la historia de una aparición en una celda que curioso en una celda y el cambio de vida radical ahora tenemos nuevos datos porque aquel protagonista falleció contando su historia con detalles hasta el último instante ¿es éste un ángel de la guarda? ¿por qué la descripción de lo que se ve en estos casos arquetípica se parece tanto a los ángeles que pintaron Giotto Frangelico Zimabue Duccio los grandes artistas de la antigüedad pero más aún ¿por qué se parecen a los pintores de Pompeya la antigua Grecia los dioses etruscos alados y los asirios y yendo más atrás mucho más atrás a las primeras inscripciones de extraños emisarios cósmicos o divinos de la vieja Mesopotamia ¿por qué se parece tanto incluso a lo que decían algunos no hace mucho tiempo que eran los extraterrestres ángeles ayer extraterrestres hoy dicen algunos seguidores de algunas corrientes hemiesotéricas aspecto rubicundo cara niñada pero capaces de la mayor ferocidad de ser inflexibles en el mandamiento divino nos impresionó aquel caso había datos nombres una investigación la historia del mensajero en la noche cuando estaba cumpliendo condena una noche de enero se despertó con una luz muy fuerte en la celda se cayó al suelo él dice que le dieron un golpe en el pecho y cuando abrió los ojos estaba toda la celda iluminada y delante de sí pues vio una figura angélica que le habló que le contó una serie de secretos que luego a lo largo del tiempo pues fue desvelando a ciertas personas a mí me desveló muy pocos pero realmente fue lo que hizo que cambiara su vida porque a partir de ese momento la aparición angélica duró unos 10 minutos y luego desapareció y a raíz de ese momento tuvo una gran gran conversión a la fe católica no había estado procesando ninguna fe ni siquiera sabía si estaba bautizado y acabó su vida siendo monje benedictino y él siempre me contó que lo que le había ocurrido era real hasta el momento de su muerte el día antes de morir murió jurando que era cierto hasta el instante final del óbito se le aparecía en el recuerdo la imagen de aquel mensajero que había surgido en la negrura de una celda con una vida a la deriva la cambió radicalmente y de pronto María y vamos a conocer hoy esta noche algunos casos empezó a recibir una aluvión de historias parecidas algunas absolutamente increíbles pero contadas con toda la fe incluso en personas no religiosas porque humildemente nos da la sensación de que este fenómeno trasciende incluso a la pura religión que está ahí desde siempre santo incluso si vamos más atrás en el desastre de las torres gemelas encontramos otros hechos luctuosos otro mazazo por ejemplo para Estados Unidos y otra historia de ángeles pues si dentro de esa tragedia de las torres gemelas hay un relato que a mí me ha llamado muchísimo la atención está recogido en otro bestseller se titula En brazos de los ángeles de Joan Wester Anderson un bestseller en Estados Unidos que recoge multitud de historias de personas que han tenido contacto con estos seres y también nos habla de lo que ocurrió en el Watery Center pero días después nos cuenta la autora que un buen amigo suyo fotoperiodista conocido en Estados Unidos era uno de los muchos reporteros que estaban lógicamente pululando por los alrededores de la zona cero y alguien un trabajador con quien ya había trabado confianza le dijo oye pues una buena fotografía que tienes es la del trompetista pero ¿quién es el trompetista? dice mira todos los días a determinada hora hay un hombre que nadie sabe cómo burla el cerco policial la línea de exclusión se coloca en medio de la zona cero y toca con una trompeta una canción triste y luego desaparece y nadie tampoco sabe por dónde se va pero eso ¿a qué hora pasa? a tal hora nuestro amigo fotoperiodista lógicamente ante ese chivatazo consigue él también burlar la línea de policía y se dirige al lugar donde aparece este misterioso trompetista efectivamente cuando llega la hora aparece un hombre de edad absoluta él dice que indefinida no sabría decir si era joven o viejo o todo lo contrario bien vestido de rostro armónico que lleva no exactamente una trompeta él dice que es un instrumento arcaico sí se parece mucho a una trompeta pero no no encaja en esa descripción y efectivamente se pone a tocar lo que él dice que es la música más triste y estremecedora que este hombre que ha sido fotógrafo de guerra entre otras cosas ha oído en su vida lógicamente en aquel momento es un profesional y dice bueno aquí tengo una imagen de Pulitzer o sea saca su cámara se la echa al ojo enfoca con el visor y es imposible apretar el obturador no consigue por toda la voluntad que pone como si su dedo se hubiese petrificado pulsar el botón de la cámara y algo en su interior le dice que aquello que está sucediendo que aquello que está contemplando es algo sobrenatural es algo que escapa a su entendimiento y simplemente baja la cámara renuncia a hacer esa fotografía escucha terminar la canción y se va nuestro compañero Guillermo León en un trabajo excepcional como siempre en Iker Jiménez.com con toda la labor que está haciendo ha logrado que esta noche sea también interactiva estoy viendo ahora mismo ahora mismo ha hecho clic Carmen a mi derecha y acabo de ver las visiones del más allá los ángeles siempre presentes en lo natural y en lo sobrenatural os voy a preguntar antes de que sigamos para que nuestros amigos y amigas se den cuenta de lo que tienen ahí en la web quizás es un buen fondo para ir pasando mientras escuchamos estas músicas y mientras hablamos de lo que hablamos Javier no sé si se puede expresar la fuerza de algunos artistas que llegaron casi a captar la esencia de lo que es el misterio de los ángeles ¿tú con cuál te quedas o qué? ¿qué recomendarías? a mí me ha llamado mucho la atención una de las imágenes seleccionadas por Guillermo es una pintura románica es un fresco que se encuentra en la iglesia de San Juan y San Pedro de Chaudron en Surrey en Gran Bretaña en la que se ve una escala en el centro que une los dos mundos bueno más que los dos mundos los dos extremos de la creación el infierno y el cielo en el infierno figuras deformes como con máscaras grandes facciones muy exageradas son las que llevan los diablos que no llevan cornamenta como habitualmente sino que más bien parecen como en fin personajes con algún tipo de deformación genética que se dedican a torturar a las almas caídas en la otra parte de la escala en la parte superior están los ángeles y esa escala se pierde hacia unas nubes supuestamente adentrándose hasta la mismísima divinidad esa idea esa idea Iker de la escala por la que pueden bajar los ángeles o ascender los ángeles en función de las necesidades de la divinidad es algo que se repite constantemente en muchos lugares y en muchas religiones del mundo estaba en los antiguos egipcios donde la escalera unía el suelo sagrado de ese país que hoy también sigue de actualidad con el cielo de las divinidades pero sobre todo también está en la Biblia también está en Génesis en un relato que nosotros conocemos como el sueño de Jacob Jacob camino de Arran se queda dormido sobre una piedra y en un instante tiene una visión el cielo se abre cae una escala sobre ese desierto por la que ve descender ángeles que se pierden hacia los confines del horizonte estando no hace mucho tiempo Javier en Arran me acordé de algunas investigaciones tuyas Scala Day y la sensación de que hay lugares de la tierra me pone los pelos de punta esto donde el cielo donde los seres del cielo los seres de otro mundo podían bajar para vernos esa es una vieja obsesión mía he recorrido muchos lugares de la geografía incluso española donde se tiene constancia de ese nexo de unión uno de ellos es la cartuja tarraconense de Scala Day es uno de los pocos pueblos que todavía conservan su nombre en latín Scala Day la escalera de Dios donde incluso el escudo de ese pueblo refleja perfectamente esta idea pero es que incluso si te vas a Burgos por ejemplo Escalante Escalona pueblos donde han ocurrido cosas extraordinarias también en el pasado La escala Exactamente y que tiene que ver con el concepto de escala de punto de unión de nexo de unión donde esos ángeles de los que hablábamos antes que quizá podían pasar entre nosotros completamente desapercibidos como quintacolumnistas pueden descender e infiltrarse entre nosotros y te quedas tú Carmen con ese cuadro que estaba viendo de forma fugaz o hay más porque el museo no creo que haya muchos museos donde ha habido intentos muy interesantes pero virtuales donde tengáis algunas de las grandes piezas de la historia donde los ángeles aparecen con todo su misterio no hay muchos y tampoco habrá mucho tiempo para disfrutarlo en esta noche sí en IkerGimenez.com estoy viendo unas imágenes que son tremendas se guardan en Venecia eso es además impresionan porque las hemos visto hemos estado allí fuimos además a Venecia simplemente para ver este cuadro lo tuvimos delante y es impactante es ese túnel por el que muchos dicen haber pasado en esas experiencias cercanas a la muerte y como unos ángeles parecen recoger a esa persona que ya ha pasado al otro lado para ascender a los cielos tenemos todos miedos a la muerte ¿verdad? y cuando tenemos esa visión del túnel ¿qué hay detrás? hay seres familiares que nos están esperando hay seres angélicos en este caso parece que son ángeles que nos ascienden y otro de los frescos con los que me quedo que también lo vimos allí en Pompeya esos frescos de la Villa de los Misterios impactantes con ese color rojo con un ritual que todavía no se sabe explicar muy bien dicen que Dionisíaco pero no se sabe a ciencia cierta ¿qué nos quería decir ese ángel en esos frescos de Pompeya? lo que vamos a saber ahora mismo en este viaje lo estáis viendo escalando entre el futuro el presente y el pasado son vuestros casos lo que habéis vivido vosotros pero antes Santi por favor en este recital que nos estás dando de historias que tienen que ver con Estados Unidos que explicarían el fenómeno a todos los niveles que ha ocurrido en ese país que en el fondo es del que debemos casi todos a nivel de lo mediático con la irrupción de Los Ángeles antes de las Torres Gemelas decía que hubo un acontecimiento brutal casi olvidado casi solapado año 93 Santi año 95 95 año 95 también yo creo que antes de antes de la caída del World Trade Center y de los atentados en Washington posiblemente el 19 de abril de 1995 fuera la fecha más negra de la historia de los Estados Unidos porque fue la fecha en que el edificio federal Albert P. Murrah de Oklahoma City fue volado desde hasta los cimientos por un atentado terrorista sin precedentes en la historia norteamericana y fíjate que ha habido historias terroríficas con respecto a la cantidad de a la cantidad de cadáveres de niños que se rescataron de aquellos escombros a lo insensato de aquel atentado donde precisamente pues había eso una guardería en la que los empleados de las diversas agencias federales que tenían las oficinas en aquel bloque pues dejaban a sus hijos para recogerlos a la salida del trabajo pero una de las imágenes más estremecedoras que recuerdo de aquellos días es la de la esposa de un clérigo que ese día había ido a recoger a las afueras de Oklahoma un cargamento para un catering de una reunión parroquial las esposas lógicamente de los clérigos estadounidenses pues colaboran en las labores de la parroquia y pues cuando hay cualquier tipo de celebración pues preparan la comida deconan la iglesia este tipo de cosas y ella estaba en un lugar donde le habían preparado este catering que tenía una vista absolutamente privilegiada del skyline de Oklahoma City estaba en un alto y escuchó claramente a pesar de los kilómetros de distancia la explosión como si fuera un trueno distante obviamente se volvió para ver casi lo que describió como un pequeño hongo nuclear que se estaba levantando en medio de la ciudad y lo que ella afirma diciendo bueno tómenme por loca o por excesivamente religiosa pero lo cuento tal como lo vi es que en aquel momento saliendo de aquella nube de polvo ella pudo vislumbrar decenas de pequeñas figuras aladas que salían volando hacia el oeste y que cuando se aproximaban ella distinguió que eran ángeles ángeles capaz de descomponerse en luz dicen los textos gnósticos los cabalísticos que los ángeles son eones luces que parten de la divinidad y vuelven a la divinidad y que se manifiestan como luces en los más antiguos textos sagrados se habla de el resplandor que se produce en la habitación donde entra el ángel el ángel es un ser humano tiene apariencia antropomorfa pero genera un impacto una luz extraordinaria que hace que el individuo se tape los ojos la historia bíblica está trufada de este tipo de encuentros de pronto se presentó el ángel del señor y la celda se llenó de luz le dio el ángel a Pedro en el costado la corte que en un momento determinado mientras oraba en su casa de Mordleic siente que hay una luz al otro lado de la ventana de la habitación en la que él se encuentra esa luz se hace más grande atraviesa los cristales del ventanuco y se manifiesta en todo su esplendor llenando toda la estancia los días de contacto 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com y triple w cadenaser.com leemos algunos de los que nos han llegado la gente suele creer en ángeles Alba desde Madrid nos decía cuando tenía 10 años me pilló un coche y cuando los médicos me estaban atendiendo en mitad de la calle mi madre vio una señora junto a mí donde solo debía de haber sanitarios ¿un ángel? Hola equipo el viernes pasé por una ECM y le he perdido el miedo a morir no vi ningún túnel solo gente luminosa Mari Carmen Lépe desde Sevilla nos decía buenas noches y gracias por tratar este tema yo personalmente sí he tenido varios contactos con mi ángel ayudándome en momentos muy críticos de mi vida se llama Uriel y me acompaña en cada momento Sandra nos dice que la imagen arquetípica del ángel alado se asemeja al Hermes griego mensajero alado fin a Tomás desde Villanova y la Yeltrú nos dice yo sí creo y puedo asegurar que fue uno de ellos el que nos salvó a todo un autocar de precipitarnos por un precipicio un día de verano de espesa niebla salpicándonos de agua la puerta delantera hola amigos soy Gonzalo de Bilbao yo sí creo en Los Ángeles me lo imagino tal y como narra la película City of Angels una duda ¿existen ángeles malignos? vamos a resolverlo en la segunda hora y parece que sí o por lo menos que han hecho actos que no entendemos Luisa desde Jaén nos decía que ella sí que cree que en algunas fotos suyas de pequeña salen brillos a su lado donde no había nada según mi madre de pequeña decía que era un hombre que me cuidaba impresionante tema es hermoso pensar que todos tenemos a un ser que vela por nosotros en momentos extremos de nuestra vida gracias por el programa Nacho Valero nos pregunta si hemos visto la película El cielo sobre Berlín que es preciosa pues yo no no, tampoco la he visto no, nos ha pillado pues la veremos Manuel de Almería a ver si hablan de los Nefilin los hijos de los ángeles Víctor nos comentaba ángeles, demonios ¿no son acaso las dos caras de una misma moneda? el bien, el mal ¿no radican ambos en el alma del ser humano? claro que existen los ángeles los buenos y los malos un saludo María desde Barcelona yo creo que los ángeles de la guardia propiamente dichos son nuestros seres queridos difuntos que en momentos desesperados acuden a socorrernos buenas noches amigos del misterio un saludo mi abuela me contó que la noche de muertos subían al cerro de la luz para agradecer al ángel protector cerro de la luz una noche vieron una luz y todos corrieron al pueblo nos lo contaba Leandro desde Cáceres es verdad que existe esa doble cara es verdad que a veces la presencia incluso de lo que algunos determinan que es el ángel de la guardia puede hasta ser inquietante os hablaba de María Vallejonájera como una de las últimas investigadoras españolas de este asunto tan extraño tan raro a raíz del caso del mensajero en la noche y la conversión de un preso peligroso empieza a investigar y como si fuese un torrente como está ocurriendo esta noche en nuestras vías de contacto un montón de personas quieren contarle su experiencia increíble de forma cotidiana reservada para ella para que alguien la entienda experiencias como esta estoy seguro estoy convencido además de que ahora mismo cuando suene esto muchísimos amigos y amigas de toda España y de todo el mundo porque este programa ya no tiene fronteras van a sentirse perfectamente identificados ¿quién no ha estado de niño no tan niño en una habitación que es la suya o en una habitación que no es la suya en un viaje se ha sentido inquieto ¿qué conexiones hay entre estas apariciones sensaciones creencias y los llamados por ejemplo visitantes de dormitorio se describe exactamente igual lo que pasa que nuestra percepción ha variado ángeles ayer extraterrestres hoy escuchamos una persona que también conozco que pasó una noche estaba en su casa durmiendo y pasó una noche de mucho mucho miedo porque notó como una maldad dentro del cuarto como una presencia muy muy mala se despertó le dio tiempo a agarrar el rosario que lo tenía en la mesilla de noche se puso a rezarlo y en ese momento notó una presencia totalmente diferente pegada a los pies de la cama no vio nada con los ojos pero lo notó que le tocaba la frente le dijo estate tranquila estoy contigo y en ese momento se quedó profundamente dormida a la mañana siguiente cuando se despertó tenía el rosario todavía agarrado en la mano hasta el punto que las bolitas del rosario le habían hecho unas pequeñas huellas en la carne de la mano en la piel hay muchas muchísimas historias en el mundo del misterio que hablan de estos personajes que aparecen de pronto entre la vida y la muerte y ponen la mano en la cabeza de alguien y es el tiempo justo para mantener el calor por ejemplo y ser rescatados con vida yo estoy recordando ahora tú lo sabrás perfectamente Javier un caso muy inquietante en un viejo libro de Jack Perry en aquella editorial DVE de Vecci el misterio de los ovnis el caso de Claude Divois un francés conductor de ambulancias que por una carretera solitaria ya cercana a Rouen va con un Citroën DS o lo que sería más o menos el Citroën Tiburón y en mitad de la carretera observa con dos carriles un coche igual que el suyo del mismo color él varía de carril y el coche también varía de carril se vuelve a girar diciendo quién es este kamikaze y el coche vuelve a ponerse de nuevo enfrente de él hace un último giro de la desesperada hacia la izquierda y ese coche que parecía venir sin conductor siempre según el testimonio de Claude Divois acaba impactando con él de forma terrible el coche será encontrado en circunstancias absolutamente de siniestro total y cuando cree morir Claude Divois contará después de 17 operaciones que ve entre los escombros en un lugar desolado a un individuo con una especie de túnica rubio que le ponen la mano en la cabeza le sonríe no es ningún médico él está convencido todavía hoy que le salvó por la intervención de ese ángel y claro luego podemos pensar en las creencias de cada uno en la interpretación personal escuchad esta historia una más de las que le llegó a María Vallejo nájera en ese aluvión que yo decía profesoras de colegio de guardería que contaban historias con niños subjetivo seguro pero desde luego esta noche merece la pena escucharlo dos hermanas son hermanas gemelas y son las dueñas de una guardería y me contaron muchísimas anécdotas ellas desde un balcón les ven jugar abajo que están en un patio abajo están siempre otras profesoras cuidando a los niños pero ellas desde arriba vigilan los recreos y entonces dice que muchísimas veces los niños son muy rápidos y siempre van parece que van atraídos al peligro y que son incontables las veces que ven a lo mejor un niño que va corriendo por el patio mirando para atrás porque están jugando al pilla pilla o lo que sea y cuando va directo directo a lo mejor a una rama de un árbol que justo se ha caído en fin todas malas situaciones y que ellas se ponen a gritar y que no da tiempo a que les oigan las profesoras abajo y que justo cuando el niño estaba clarísimo que se iba a clavar la rama en el ojo algo invisible le empujaba un poquito al niño y se libraba por unos milímetros de esa brecha o de sacarse ese ojo pero vamos como este ejemplo me contaron muchísimos y esto dice que les ha convertido en verdaderas fervientes de orar al ángel de la guarda hasta el punto que el colegio es católico la guardería es católica ahora ya y han puesto una estatua del ángel de la guarda en la entrada porque lo han descubierto con estas experiencias un ángel de la guarda que han colocado en piedra después de examinar durante mucho tiempo extrañas historias que quizá nosotros no podamos ni creer ni comprender porque no somos profesores de guardería y no estamos viendo todo el día a los niños pero yo creo que es una bella historia es una muy bonita historia y que refleja también un poco la arraigada creencia en los ángeles fíjate que yo he estado consultando la evolución de esa creencia en encuestas ha sido muy fácil de seguir en el caso norteamericano no tanto en el caso español pero en el caso de los estados unidos fíjate que en el año 78 el 50% de los norteamericanos creía en los ángeles la mitad de la población en el año 93 según una encuesta de la revista Time ese porcentaje había crecido hasta el 69% y en el 94 que es un poco el momento de mayor efervescencia de la creencia en ángeles antes de la época actual y luego analizaremos por qué el 13% de los norteamericanos creía haberlos sentido cerca es decir iban mucho más allá con muchos millones exacto iban mucho más allá de simplemente creer en los ángeles pero es que la cosa ha ido evolucionando Iker porque en 2004 una encuesta Gallup bueno marcaba el récord histórico 78% de los norteamericanos actuales cree en los ángeles y en el 2010 las creencias se han moderado un poco el año pasado eran un 68% los que creen en los ángeles que no es poca cosa frente a sólo un 36% de la población norteamericana que cree en visitas extraterrestres para que nos hagamos una idea de en qué momento estamos actualmente respecto a esto porque alguna de estas apariciones contadas desde una perspectiva no creyente es un individuo de los pies de la cama hierático sonriente en ocasiones que te mira que desaparece que emite luz es un caso desde luego de encuentro casi casi del tercer tipo y cómo está nuestra encuesta ahora la 1 y 58 minutos en Milenio 3 pues la encuesta tiene un sí claro sí 66,2% no 33,8% la pregunta ¿crees que existe en los ángeles? pues yo no las tenía todas conmigo ni estoy a favor de ninguna posición evidentemente como director del programa pero me sorprende muchísimo el 66% es un sondeo actual en España entre oyentes pero que son muchísimos cientos de miles y yo creo que es sorprendente a la vuelta aparte de que Santi nos comenta ese cuadro que le ha impresionado vamos a intentar responder todo eso de ángeles del otro lado ángeles malignos ángeles exterminadores ángeles justicieros y al sonar decían en las catacumbas de París en una puerta que sobrecoge el alma con millones de calaveras aquello de y al tocar la trompeta del ángel los muertos resucitaron y esos grabados esa fuerza esas pinturas siguen estando en Maestros del Arte que podéis comprobar en ikerjimenez.com vamos a saber que está pasando en Estados Unidos con toda esta efervescencia porque con muchos más casos y eso de la mezcla entre mujeres hombres y una raza de híbridos habéis oído hablar de los yesidi la cultura del Kurdistán que adoran un extraño dios y se creen descendientes de los mismísimos ángeles Javier y claro de todo eso lo hacemos a la vuelta en Milenio 3 Milenio 3 detrás del misterio en busca de una respuesta Cadena Ser 2 y 6 minutos ahí afuera al otro lado del estudio 1 lo que no es ahora en antena pues se producen las lógicas tertulias y intercambios de opiniones y estábamos prácticamente de acuerdo porque es una evidencia que vosotros estoy seguro que vais a compartir que hay un misterio en la fuerza de los pasajes antiguos de las farases escritas hace siglos y en ocasiones milenios en un mundo que era mucho más pobre entre comillas por los estímulos que existían en lo visual que gran imaginación o que gran verdad que conexión con la auténtica verdad les hacía tener una especie de arte de concreción para reseñar cosas que impresionaban es como cuando uno entra en una iglesia y en el tiempo en que la gente no leía bastaba la piedra bastaba el grabado bastaba una mera obra artística para decir cosas que hoy no sabemos ni entender ni escuchar por lo tanto tanto los hombres que escribían que contaban como los que leían y recibían el mensaje estaban acostumbrados a un diálogo que hoy se nos hace muy difícil necesitamos imágenes necesitamos apoyo textual necesitamos contarlo todo de forma explícita pero ellos no ellos podían contar las cosas de una forma mucho más sencilla y ahora cuando escuchamos las antiguas frases de las sagradas escrituras de diferentes culturas nos damos cuenta de que tienen una fuerza tremenda que nos sobrecoge esa es la clave nos sobrecoge decía Mircea Eliade el gran estudioso de las religiones comparadas en su libro lo sagrado y lo profano que cuando uno está delante de la presencia de lo divino de lo sagrado de lo que no es humano que está por encima de lo humano siente el horror sagrado la mayestas el poder de algo que es muy superior a ti y eso lo trasladaban en esos cuadros que podéis ver en la web o en los textos descripciones tremendas terribles y por supuesto ahí están entre otros los ángeles exterminadores decíamos este grupo de amigos allá afuera que todavía hoy leer el apocalipsis te ponen los pelos de punta y estamos acostumbrados a todo y hemos visto desastres en directo por desgracia como el de las torres gemelas y tantos otros aquí en Madrid hemos visto las películas más extraordinarias en efectos pero cuando uno a solas y quien quiera que se atreva se pone a leer los pasajes en profundidad simplemente no como estudioso sino para captar un poco aquel clima del apocalipsis de San Juan sentirá algo parecido al miedo pues que iban a sentir aquellas personas en aquel tiempo donde todo se estaba produciendo ángeles exterminadores ángeles que tocan la trompeta anunciando el fin del mundo destrucción y también una cosa importante en esta lección sobre ángeles que queremos expandir jerarquías los ángeles no son ángeles sin más tienen sus ejércitos tienen sus propiedades sus potencialidades están organizados como si fueran maquinarias colectivas que a veces tienen pensamiento propio y a veces actúan simplemente como robots ¿quiénes son? Antonio Piñero intenta aclararnos cosas jerarquías de los ángeles pero ya en el nuevo testamento curiosamente es donde vemos las jerarquías claras así que son los arcángeles es decir aquellos que están delante de la faz de Dios como Rafael Gabriel y Miguel luego vienen los que son los tronos es decir los que están alrededor del trono de Dios luego las dominaciones y principados los que están controlando el universo y finalmente los que controlan a los humanos y los vigilan muy de cerca Javier ¿cómo es posible que haya historias en la antigüedad de hibridación entre estos seres divinos mensajeros del poder de Dios y los humanos ¿de dónde vienen estas historias? ¿qué has podido descubrir en tu investigación para el ángel perdido? porque está repleta de decimos noveles de investigación que es un término que tú empleaste por vez primera investigación real para luego perfectamente hacer una trama pero investigación real ¿dónde están estos textos estas evidencias de esa conjunción de mundos? bueno la mezcla de material genético divino con material genético humano de alguna manera se trasluce en muchos textos sagrados no es solamente el antiguo testamento también vemos los distintos intentos que por ejemplo tienen los dioses mesoamericanos por crear al hombre en el Popol Vuh la biblia de los quichés de una de las facciones del pueblo maya donde se habla de cómo esos dioses crean diversos muñecos u hombres que bueno van siendo destruidos también sucesivamente por esas divinidades porque no cumplen con la función de adorar correctamente a la divinidad o corren el riesgo de ser demasiado perfectos y asemejarse tantísimo a sus creadores que los creadores temen que puedan ser usurpados por su propia criatura creadores y destructores al mismo tiempo que también es lo que vemos en la biblia de alguna manera ya ve en un momento determinado se enfada con esos híbridos entre sus ángeles entre sus hijos y los hijos de los hombres o las hijas de los hombres que eran hermosas dice literalmente el Génesis y decide destruirlos de ahí viene la catástrofe del diluvio universal la admonición el aviso a Noé que paradójicamente parece que sería uno de esos híbridos y el reinicio de la humanidad fíjate que te digo esto de Noé porque es especialmente interesante Noé es hijo de Lamec y la historia bíblica nos cuenta un episodio muy llamativo y es que Lamec está a punto de repudiar a su esposa cuando nace Noé porque Noé tiene la piel resplandeciente es rubio y se parece demasiado a los ángeles que transitan por las calles en las que ellos viven por lo tanto ese Noé que es el que después será avisado por Dios para que construyera un arca y se salvara allí su familia y un animal de cada especie y resistieran al castigo que estaba preparándoles podría ser también un híbrido y eso ¿qué significa? lo que significa es que si creemos esa historia o el trasfondo profundo de esa historia lo que quiere decir es que tú y yo Iker y nuestros oyentes en Milenio 3 y en fin toda la gente que está ahí fuera somos también híbridos Qué gran secreto ¿no crees? Claro ahí hay uno de los grandes secretos efectivamente y fíjate que es curioso porque también en esa obsesión redundan personajes que han ido saliendo esta noche en nuestra conversación como el propio John Dee hablaba hace un minuto el profesor Antonio Piñero de las jerarquías de los ángeles bueno en 1588 John Dee publica un libro que se llama Compendio de la jerarquía mística en donde establece con qué gradaciones de ángeles puede uno ponerse en comunicación y incluso da una serie de indicaciones sobre qué sonidos palabras en salmos deben utilizarse para invocar a estos ángeles John Dee que era matemático geógrafo astrónomo en fin y mil cosas más que hoy consideraríamos científicas también es uno de los pilares de la magia contemporánea incluso sociedades secretas o discretas más recientes como la Golden Dawn terminarían heredando muchas de sus invocaciones inspiradas un poco en esa historia de que se puede comunicar con los ángeles con los intermediarios y se puede seguir recibiendo información del más allá a través de ellos en fin todo un mundo oscuro en el que religión ortodoxa y magia como ves se mezclan pues casi en proporciones iguales incluso es tan potente el mensaje y la iconografía que algunas sociedades bastante modernas que causaron un poco quebranto en nuestro país Santi te vas a acordar perfectamente de esto adoptaron nombres como el ángel exterminador cierto y es que el simbolismo de los ángeles no siempre es positivo nos hemos acordado de esos dos ángeles que fueron a Sodoma caramba solamente a dos les sirvió para exterminar dos ciudades además se ha llegado a hablar de una explosión casi casi nuclear en la antigüedad que fue un tema que tuvo muchos seguidores sobre todo en los años 70 invención de armas poderosísimas para enterrar que vio la mujer de Lot decía el gran Mario Yeguet por ejemplo pues sí y lógicamente esa figura del ángel exterminador de Asrael para sectores como los que había en aquella época en que se intentaba volver a instaurar el absolutismo en España y una sociedad secreta tomó por nombre ultracatólica lógicamente tomó ese nombre pues sirvió precisamente como inspiración de que las fuerzas divinas también podían ser agentes de destrucción fíjate que cuando me preguntabas por el cuadro de la galería precisamente el que yo había elegido era la muerte del sepulturero de Carlos Suave que esa imagen de destrucción potencial del ángel presentado como una figura andrógina con un rictus de crueldad infinita en la cara mientras el pueblo sepulturero lo mira casi como como un una presa de un ave de rapaz rozado por las alas negras de esa muerte y sobre todo en un paisaje nevado que también inspira la frialdad inspira la la morbidez de la tumba y sobre todo esa luminiscencia verde que tiene en la mano que nadie sabe lo que es que es es la vida de ese pobre sepulturero que está en las garras de ese ángel despiadado pues eso ese temor reverencial que que los ángeles que no olvidemos que también aparecen portando espadas flamígeras no son gente precisamente de paz pues ese temor referencial reverencial lo han tenido los cristianos y los miembros de otras culturas como el islam o los judíos desde tiempos muy antiguos Javier casi en un titular para comprender lo que vamos a escuchar ahora que con esta música casi basada en esta música que estáis escuchando está basada en ambientes inspiración que tiene que ver con esas figuras enterradas bajo la arena del desierto mesopotámico esos dioses terribles alados por cierto Herbst 9 hizo esta música en homenaje y yo creo que empapándose y embriagándose de las voces que parecen surgir de algunas piezas de arqueología se nota bueno pues con esta musia que nos pone en el calero vamos a leer no vamos a escuchar van a recitar para nosotros y yo creo que impresiona muchísimo algunos pasajes de cómo eran cómo se percibían esos enviados llamados ángeles exterminadores pero de este texto sabemos algo de su antigüedad concreta podríamos saber más o menos para que la gente se haga una idea para que nuestro público lo sepa de cuándo fue escrito este texto más o menos bueno si nos referimos al texto apocalíptico donde se mencionan todos estos estos personajes nos tenemos que retrotraer a San Juan en Padmos que de repente él ha aislado en una de esas cuevas en esta isla del archipiélago griego tiene una serie de visiones sobre lo que él cree que es el porvenir probablemente son fruto de lo que hoy llamaríamos estados alterados de conciencia es que si no no puede ser claro alguien igual en aislamiento hablan de 96 98 más o menos años 96 98 si estamos hablando más o menos más o menos de unos 50 años después de la muerte de Jesús y las imágenes que cuenta que describe San Juan son tan potentes que han llegado a impregnar incluso símbolos modernos por ejemplo símbolos cotidianos que son apocalípticos por ejemplo la bandera de la Unión Europea viene de ahí del apocalipsis de una descripción en la que dice que aparecerá la señora la virgen con una estrella perdón con una corona de 12 estrellas alrededor esa corona de 12 estrellas son las 12 estrellas de la bandera europea hasta ese punto la imaginería religiosa del apocalipsis o la imaginería visionaria del apocalipsis ha llegado hasta nosotros San Juan veámoslo sintámoslo en Patmos Grecia en unas cuevas como Eremita abandonado del mundo tiene unas visiones de tal fuerza que se convertirán en las visiones del horror durante generaciones y generaciones y que es lo que contaba contaba el horror del mundo y la llegada de esos mismos ángeles que hemos visto dulces y hemos visto protectores con sus armas los ángeles del fin los ángeles de la trompeta los ángeles del apocalipsis el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles un ángel como un misil de la antigüedad atravesaba el cielo lleno de fuego lamentándose ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! porque tras él venían los otros tres los otros tres destructores que acaban con el mundo ¿qué poder podían tener estas palabras recitadas en púlpitos remotos ante la gente de aquel tiempo? ¿cómo podían llegar a influir las pinturas y frescos como los que yo veía ayer mismo en Florencia donde aparecen estos ángeles? es que es algo absolutamente tenebroso están ahí y la dicotomía es total el catedrático Antonio Piñero nos da un dato más por cierto estos ángeles conocidos como ángeles de la tumba por ejemplo o ángeles malvados aparecen en el islam también Antonio Piñero nos da otro dato los ángeles exterminadores son dentro del judaísmo y del cristianismo una aparición relativamente moderna y digo moderna porque hasta el siglo cuarto antes de Cristo quizás un poquito antes con el libro de Job no empiezan los ángeles a tener unas funciones determinadamente malas como por ejemplo Satanás que al principio es un ángel simplemente un fiscal y luego pasa a ser un ángel decididamente perverso los ángeles exterminadores son aquellos que sobre todo en el apocalipsis y en todo ese entorno aquellos de que se sirve Dios para hacer que los humanos sean castigados y el mismo cosmos también que pertenece a la maldad de los humanos sean castigados de una manera definitiva cuando se acerque el fin y ojo yo creo que es un detalle interesante en el islam aparecen también algunos ángeles arcángeles importantísimos que son los que trasladan el corpus de un alfabeto y de un lenguaje o de unos textos sagrados los convierten es lo que sería nuestro arcángel Gabriel San Gabriel pero hay otros ángeles nos lo cuenta el especialista del islam Andrés Guijarro que sobrecogen esos ángeles Javier que aparecerán en el momento clave de nuestra vida no para destruir el mundo sino para mirarnos a la cara al final de nuestra vida según todas las religiones los ángeles quizá no sean muy conocidos los contamos ahora los ángeles de la tumba en el islam dos ángeles cuyo nombre aparece también explicitado en la tradición islámica que son Munkar y Náquir que son los ángeles de la tumba se conoce como los ángeles de la tumba en la tradición islámica en un momento posterior al fallecimiento de la persona digamos en un estado intermedio entre todavía el ser digamos que ha fallecido pero no ha terminado de desprenderse digamos de su cuerpo en ese momento en ese estadio post-mortem pero todavía no definitivamente celestial si queremos decirlo así el ser el alma del ser sufre un interrogatorio por así decirlo interrogatorio el interrogatorio y claro tenemos la imagen ¿verdad? todos también grabada de un ángel que está con una balanza el ángel del juicio el peso de las almas claro que aparece sobre todo a partir de la edad media y en el periodo gótico primitivo con muchísima fuerza porque es el ángel como decía Carmen que pesaba las almas de los difuntos y que determinaba cuáles merecían pasar al paraíso y cuáles tenían que ir hacia un monstruo terrible que los engullía para siempre por cierto una imagen como muy bien saben también muchos de nuestros oyentes que tiene sus orígenes más remotos en el antiguo Egipto el pesaje de las almas es uno de los momentos clave del viaje de los difuntos al más allá según el libro de los muertos pesaje incluido con casi los mismos protagonistas salvando las distancias culturales efectivamente en vez de aparecer un ángel sujetando la balanza es el dios Anubis el que sujeta el fiel con los dos platillos y lo que se pesa es el alma del faraón no el alma de los cristianos en general y se le contrapone una pluma algo muy ligero que es el símbolo de la diosa de la justicia en el antiguo Egipto bueno pues esa balanza generalmente en todas las representaciones que se han conservado hasta hoy en antiguos papiros de 3000 años de antigüedad esa balanza está en equilibrio pero justo a los pies de la balanza aguardando como un perro hambriento está la bestia despreciable de Amit que es una criatura con cuerpo de león patas de hipopótamo y cabeza de cocodrilo que si la balanza se hubiese desequilibrado hubiera engullido al desdichado faraón y no le hubiera dejado avanzar en su camino hacia las estrellas Javier y mucho antes de Egipto incluso antes de Egipto de donde viene esta música concretamente en los territorios inhóspitos pero a la vez llenos de misterios de la antigua Mesopotamia desde el Neolítico y en la famosa biblioteca de Nínive aparecen ya unos seres alados que parece que bajan de los cielos unos seres a veces híbridos que luego van transformándose con el paso de las culturas de ese centro del oriente lejano como si fuesen monstruos y humanos al mismo tiempo dieron origen a muchas teorías y siempre llevan las alas son antropomorfos pero llevan alas y parece que dominan los hombres tienen más poder no son dioses ni hombres son un estado como intermedio ¿quienes son? los primeros ángeles si sin duda si si pudiéramos caminar a estas mismas horas por los pasillos que imagino oscuros del museo británico nos encontraríamos con algunas de esas estelas algunas de ellas de basalto negro muy llamativas en las que se ven distintos procesos de hibridación de criaturas extrañas que son mitad perros mitad hombres en fin mitad animales mitad vacas mitad seres humanos como si estuviéramos ante un proceso de laboratorio un proceso genético y en medio de todo ello aparecen unas criaturas con alas que son los que parecen manejar todo el asunto la primera vez que se asocia a esos espíritus la arqueología oficial habla de espíritus protectores con alas es aproximadamente a partir del siglo noveno décimo antes de Cristo cuando los asirios hablan de los caribú que serían los espíritus protectores a los que se les añadirían plumas para dar sensación de que vienen de los cielos pero en realidad tenemos que retrotraernos atrás irnos a los misteriosos sumerios donde aparecen precisamente ya esas figuras extrañísimas que son los que dominan al ser humano desde los cielos algunos de ellos incluso desde esferas luminosas que dan la sensación de ser vehículos volantes y que han dado pie a todo tipo de interpretaciones pero que volvemos a encontrarnos de alguna manera o por lo menos recuerdan a eso en descripciones bíblicas cuando Ezequiel habla de la gloria de Dios la gloria de Yahvé y la describe como una especie de vehículo rodeado por cuatro ángeles de múltiples caras que levantan una tremenda polvareda que tienen las extremidades rígidas y que sorprenden al profeta Ezequiel en las orillas del río Kebar en Babilonia en el siglo V antes de Cristo se está repitiendo ese cliché ¿qué eran esos dioses alados que parecían venir en esferas voladoras? ¿qué eran? pues amigos creo que nos enfrentamos a algo que ha cambiado poco de forma que nos ha acompañado para bien y para mal desde que somos humanos y la pregunta sigue sin resolver nosotros se lo hacíamos tanto Antonio Piñero como Andrés Guijarro estos ángeles perversos o ángeles ejecutores o ángeles que nos sobrecogen están ahí aunque no se hable mucho de ellos en principio los ángeles son indiferentes y más bien son utilizados por la divinidad para las cosas buenas pero también desde el principio por ejemplo aquellos ángeles que se encargan de que caiga fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra o los ángeles del apocalipsis son más bien en época tardía como digo los ángeles malos los que son pintados sobre todo en la tradición judía como que tienen envidia del ser humano que tiene un espíritu especial muy cercano a Dios que ellos mismos no tienen y se aparten de la divinidad porque no creen que al ser creado el ser humano de una manera tan excelsa ellos sigan reteniendo la gloria que deberían retener esos ángeles malos se transformarán más tarde en ángeles dañinos totalmente es también curioso que bueno la visión en la visión del islam del infierno digamos los encargados de bueno de los padecimientos por así decirlo de los condenados al infierno no son no son demonios como el de traducir la tradición cristiana son ángeles en ningún momento se dice que sean que sean demonios o ángeles caídos son ángeles pero que tienen esta función digamos rigurosa los ángeles del infierno del islam no son demonios son ángeles con esa sonrisa hierática extraña distinta teníamos una encuesta en este dosier y la tenemos y ahí va a estar toda la semana y pueden votar ikergimenes.com la pregunta ¿crees que existen los ángeles? por el momento no un 33,6% y si un 66,4% es que yo con esta música de verdad me estoy imaginando en esa sala de Asurbanipal y las cazas de Nínive que está en el British Museum y es que se me ponen los pelos de punto una vez más porque esa conexión entre la arqueología aunque haya sido arrancada incluso aunque haya sido arrancada de su lugar que pierde evidentemente parte del poder depende como sea el museo donde esté y si no está más o menos a solas la va a sentir ayer en el hombre voy a decir decrépito museo de Florencia de arqueología pero más o menos para bien decrépito en el sentido de añejo antiguo descuidado en la sala etrusca estamos en uno de los lugares de los etruscos ¿verdad Javier? te lo contaba antes de repente doblando una esquina como una sorpresa un ser gigantesco tan híbrido otro híbrido del infierno la famosa y rápidamente podéis acudir a internet porque a mí me ha dejado sin habla me tuve que sentar aquí está Carmen presente me tuve que sentar me tuve que porque yo que soy así es que sentía el bramido del infierno de esa figura la quimera de Arezzo gigantesca en su tamaño con un espectro de ir a atacar que parece que viene de esos tiempos mesopotámicos ese etrusca pero recuerda esas criaturas que aparecen en la humanidad como híbridos entre dioses demonios cabeza de león gritando de una forma increíble espalda encorvada una cabra que surge de las costillas la cabeza de una cabra que le surge de las costillas y la cola es una serpiente que muerde a la propia cabra ella misma es un compendio de violencia los ojos sin pupilas negros y gritando y cuando uno gira en un museo sin nadie y gira y ves ese pasillo y ves de frente viniendo hacia ti la quimera de Arezzo os aseguro que comprendemos lo que tenía que ser el miedo sagrado para aquella gente por cierto en la pata de una inscripción que decía que para los etruscos era el animal guardián del infierno y de la muerte pues vamos con mensajes y que hay muchos que están invocando a su ángel de la guarda para que les toque el ángel perdido están invocando a su ángel de la guarda para que les toque el ángel perdido que hay cinco ejemplares no me parece mal no me parece mala treta alguno perdón por la voz pero Florencia ha hecho mella en mi voz esta noche la semana pasada era yo así que bueno vamos pasando esta semana me toca a mí pues seguro que algún ángel de la guarda intercede por esos cinco ejemplares del ángel perdido María de Asturias nos dice buenas noches interesantísimo tema lo malo es que las tres horas se quedarán cortas me interesa mucho la figura del ángel en sí aunque si digo la verdad muchas representaciones de ellas me dan cierto miedo como curiosidad me gustaría mencionar que en una villa minera chiquitina de mi tierra en Asturias en cada canalón de cada casa o edificio y desde los años 30 podemos ver representadas en relieve una cara de ángel realizadas para proteger a los mineros y las familias que ocupan los domicilios que interesante cada año las pintan de blanco y por supuesto de quitarlas o cambiar el canalón completo ni hablar nos lo comentaba María desde Asturias Eliseo Pérez nos decía les saludo y les felicito por tan buen programa el día que mi papá falleció yo le fui a visitar al hospital me dijo muchas cosas que aún rigen mi vida al salir de él de retorno a mi casa me encontré con una enfermera encantadora me empezó a hablar de cosas que en su momento no entendía y lo último que me dijo tu papá va a un lugar mejor y él sabe que es dura la tarea que te toca pero confía en ti yo tenía 13 años y para mí esa persona era un ángel a fecha de hoy mi ritmo de vida gira alrededor de mi mamá y mis hermanos pequeños yo soy el más grande y de eso hace ya 19 años nos escribe desde Guatemala también nos decía buenas noches a todos soy Virginia de Madrid personalmente creo Los Ángeles hace unos meses tuve un accidente de coche en el que íbamos cinco personas y a pesar de ser un accidente mortal los cinco salimos ilesos en esos momentos te planteas verdaderamente la existencia de un ángel que te cuida Gustavo nos dice que en Colombia hay una tradición de algunas personas que cuando se sienten en situación de peligro invoca la presencia del arcángel San Miguel así lo dicen arcángel San Miguel protégeme con tu manto azul Farquez desde Asturias en la aldea de mis abuelos había una fuente fuera del pueblo donde se aparecía un ángel a la caída del sol si bebías del agua después de esas horas podía sanar le llamaban el aluchín Juan Carlos García Cruz en mis tiempos de facultad hace años estaba en una casa de un pueblo en Salamanca con la familia y pisé una claraboya del desván cayendo al patio noté una presencia que frenó mi caída al suelo y así viví Patricia nos dice que nació con seis meses hace ya 20 años seguro que fue mi ángel el que me salvó de la muerte además de los médicos muchos besos María nos decía interesantísimo vuestro programa de esta noche creo firmemente en los ángeles yo misma he comprobado su ayuda en muchos momentos de mi vida cuando tengo una entrevista con alguien complicado le pido a mi ángel que se ponga en contacto con el ángel de la otra persona y es increíble el cambio la última vez fue la visita a un médico que me tiene que operar que no es borde sino mucho más le envía a mi ángel y era otra persona amable humana mi marido y yo nos quedamos impresionados ¿qué sabéis del arcángel Azrael? es el nombre que me viene a la mente cuando pregunto su nombre a mi ángel bueno pues ¿qué sabemos de Azrael? yo creo que es uno de tantos ángeles que están ahí Azrael es el nombre del ángel exterminador ni más ni menos uno de ellos yo nunca olvidaré y aquí lo he comentado alguna vez esa imagen encapuchada que hay en la basílica del valle de los caídos que lo representa es verdad ese era Azrael y que los vigilantes me dijeron en petit comité de que existe la leyenda de que por la noche se oye cantar a esa siniestro donde los haya no solo el personaje sino el que está ahí me refiero al que está en el valle de los caídos como está representado y uno de los oyentes hacía referencia a que en su país había especial devoción por el arcángel San Miguel eso aquí en España sucede especialmente en Canarias para ser exactos y también la gente se encomienda San Miguel que no es extraño porque es el vencedor de Lucifer por lo tanto se le da especial capacidad de contrarrestar el mal fíjate que en la tradición árabe se dice que Azrael escribe eternamente un enorme libro y borra eternamente lo que escribe lo que escribe es el nacimiento de un hombre en tanto que lo que borra es el nombre del hombre que muere mira a final de Villarreal nos decía que los últimos días de agonía de su hijo vio una luz en la habitación del hospital y una especie de turbina hacia arriba que su hijo dijo que había una mujer muy blanca a su lado en esos días vamos a dejar que descanses porque vamos la voz está en la maldición de la quimera de Arezzo parece pero vamos más bien es otra maldición la verdad es que la sensación que tenemos es que el asunto es amplísimo el asunto es profundo y con lo que ha dicho por ejemplo la Javier la descripción concreta de ese hombre bueno ese ángel que escribe y borra permanentemente la vida y la muerte yo creo que ya nos quedamos absolutamente fascinados y atrapados por este misterio que hemos querido acercar aunque sea someramente a nuestro público para saber un poco más para que ahora vosotros indaguéis y bueno Javier no ha escrito y ha borrado sino que ha escrito y ha dejado perpetuamente ahí en el ángel perdido su última obra que tiene muchos componentes pero que algunos de ellos han aparecido esta noche ahora hay que seguir indagando cinco cinco ganadores tendrán la fortuna de llevárselo Javier firmado y con el sello del ángel por supuesto hay un símbolo hay extraño hay un ex libris muy particular que no desvelaré su secreto desde luego ahora pero que yo creo que maravillará a los lectores ya verás Javier te vamos a dar también Carmen no puede quedarse hasta el final a pesar de de la voz y de cómo estamos casi todos tú te quedas haciendo guardia intentas aguantar pero Javier también hay que decir que está en plena de viaje en viaje igual que nosotros así que compañero te damos ahora vía libre por supuesto y la próxima semana con muchas más cosas se va a poner en marcha enseguida ese autobús ¿no? del ángel sí ya se habla del sierrabús es una máquina enorme completamente customizada tuneada ¿no? con el ángel perdido que sale el próximo lunes desde la puerta de Alcalá en Madrid y que va a recorrer toda España en fin para hablar de estén muy atentos ¿no? para ver en qué ciudades vas a estar primera parada León León bueno que estén informados también la página y el Facebook de nuestro compañero Javier Sierra la página web el Facebook de la nave del misterio que lleva Guillermo León junto con la página web IkerGemenez.com el Facebook de nuestro compañero Santiago Camacho la nave de la moda de Carmen en fin que estamos todos interconectados Javier mucha suerte de momento me honra decirlo porque es un compañero desde el principio y ahora más que nunca de este programa récord total histórico yo creo en esta semana y que sean muchos más y que la gente profundice y con la ayuda también del programa sepa un poco más de ese gran misterio de los que bajan por la escalera del cielo e interceden e intercedieron con los hombres gracias Javier un fuerte abrazo hasta pronto gracias milenio 3 detrás del misterio en busca de una respuesta cadena ser ya llevo 24 horas aquí atrapado he estado picando la roca más que nada para calentarme me quedan unos 150 mililitros de agua que deberían mantenerme con vida hasta mañana por la noche si tengo suerte se acabó mamá papá no os he apreciado como tendría que haberlo hecho os quiero y siempre estaré con vosotros no te rindas no te rindas nuestro compañero Javier Pérez Campos buenas noches amigo muy buenas noches si claro apasionante lo de los ángeles y de alguna forma de alguna forma esto es el colofón al dosier porque hemos hablado en alguna ocasión verdad de ese fenómeno que es el del tercer hombre que sería la interpretación moderna en muchos casos de el ángel de la guarda pero en el mundo de la alta montaña ahora hay novedad hemos escuchado parte de esa novedad con una historia real que está provocando un impacto sin precedentes sí porque precisamente en una noche de ángeles como es la noche de hoy pues hablar de Aaron Ralston que es el protagonista de esta historia impresionante que vamos a contar desde luego si los ángeles de la guarda existen Aaron Ralston tenía uno bien grande a sus espaldas cuéntanos bueno pues lo que estábamos escuchando de este corte que hemos escuchado es el tráiler de la película 127 horas una película de Danny Boyle que incluso ya se está hablando de desmayos en varias salas de cine de Los Ángeles de Chicago de Toronto desmayos porque realmente la historia es totalmente impresionante y es verdad esto Javi pertenece digamos o tenéis sospechas de maniobras de marketing porque desde el exorcista la profecía se ha hablado de desmayos es muy difícil que la gente se desmaye hoy en día porque está acostumbrada a todo eso sí hasta que llega algo realmente fuerte ¿está pasando? a mí me han llegado de primera mano fuentes de personas en España que han vivido salidas casi masivas un poco por así decirlo de cines gente que abandona la sala en esos cinco minutos realmente brutales de la película y que son impactantes porque la historia vamos a contarlo ahora tiene también su elemento sobrenatural y realmente es una historia que a mí no me extrañaría nada que estas salidas masivas existieran ¿no? Pues procedemos casi y hace una noche para ello a protegernos un poco por cierto luego Santiago Camacho tiene un montón de historias de contarnos es casi casi un dosier conspiración lo que viene después y alguna sorpresa alguna sorpresa importante pero casi nos enfundamos el plumífero y nos colocamos en una situación entre la vida y la muerte Javi cuéntanos toda la historia bueno pues todo comienza con una serie de macabras coincidencias además Aaron Ralston es un alpinista le encantaba eso de bueno pues salir a la montaña con su grupo de amigos hacer exploraciones hacer alpinismo escalada bueno pues él estaba organizando un viaje para explorar los cañones de Colorado en Utah Blue John junto a un grupo de amigos que finalmente en el último momento lo dejan colgado ¿no? se caen no deciden hacer ese viaje él se queda solo y como bueno pues es un aventurero decide emprender ese viaje él solo algo fatal ¿no? que no está nada recomendado entre las gentes que se ven de montaña claro y además él no había dicho a ninguno de sus contactos que finalmente iba a realizar ese viaje aparte cuando él está preparando su equipo de montaña en el último momento él busca su navaja multiusos una navaja buena que él tenía para estos casos no la encuentra y decide llevarse una de estas que le habían regalado con una linterna de 10 euros pues muy básica ¿no? de estas malillas y esto será realmente decisivo también para la historia y para el trágico desenlace de Aaron Ralston Aaron pues coge su furgoneta decide partir solo hacia este al cañón de Blue John cuando llega allí él tiene pensado incluso pasar la noche en la furgoneta llega allí con dos barritas energéticas con menos de un litro de agua que él ya había ido bebiendo por el camino se encuentra dos chicas por este trayecto esta travesía con las que habla mantiene una relación cordial se invita a una fiesta incluso y serán las últimas dos personas que Ralston encuentre en su viaje y en su una experiencia que marcó su vida durante cinco días terribles terribles el punto trágico de la historia llega cuando Ralston además había dejado el teléfono móvil apartado digamos que le encantaba esa sensación de soledad además él dice que le encantaba esto de viajar solo porque le hacía entrar en una especie de trances de estados alterados de conciencia en los que él buscaba el aislamiento por tanto sí, sí, sí tenía experiencias un poco místicas es un hombre con una sensibilidad especial entonces bueno pues haciendo alpinismo de pronto cae por una grieta Aaron Ralston choca contra el suelo de forma brutal y al mirar hacia el cielo en esos imagínate un trayecto un pasillo de roca muy estrecho ve una gran roca que se le abalanza sobre la cabeza entonces en un momento de instinto de supervivencia Ralston levanta las manos al cielo para cubrirse la cabeza y la roca cae sobre su brazo derecho aprisionándole entre esas dos paredes de piedra y esta gran roca de más de 500 kilos es entonces cuando bueno Ralston siente un dolor terrible los huesos los músculos los nervios todo machacado del brazo derecho y Ralston pues no sabe que en ese momento pues comienza una gran una gran odisea que marcará la vida y marcará un antes y después en la vida de Aaron Ralston porque bueno pues digamos como habíamos comentado solo llevaba dos barritas energéticas un poco de agua ya apenas en una cantimplora medio vacía él empieza a tirar de forma desesperada intentar liberarse de ahí totalmente imposible y bueno llega a un punto de desesperación máxima imagínate Ralston llega a estar seis días con sus noches totalmente frías en las montañas del Colorado aprisionado en ese lugar de pie imagínate apenas sin poder dormir sin comer sin beber y expuesto a mil tipos de muertes podía haber muerto precisamente por hipotermia por deshidratación por inanición por infección de esa gran herida herida abierta sí sí herida abierta en el brazo incluso tenemos aquí el libro que él publicó Between a Rock and a Hard Place que sería la traducción entre la espada y la pared unas fotografías espectaculares yo recuerdo el día que te enseñé una de ellas es casi mareante porque además imagínate Iker Ralston el dolor que empieza a sufrir es terrible Ralston desde pequeño además era un gran amante de pues de la fotografía del vídeo y él inmortaliza esos seis días pues para además recordar tiempo después todo lo que ha estado ocurriendo aquí él va haciendo una crónica de lo que le está pasando como si fuera con un móvil ahora un blojo pero con la cámara de fotos si si quieres Iker vamos a escuchar Aaron Ralston contándonos un poco cómo es ese dolor que él sintió en el brazo derecho mientras lo cortaba sentí el mayor dolor que había sentido en toda mi vida durante 30 segundos todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos y respirar pero nunca solté un au nunca solté una lágrima nunca lloré y no es porque sea un superhéroe es porque cuando abría los ojos todo en lo que pensaba y todo lo que me imaginaba era ver a mi familia otra vez y mi sonrisa regresaba esto que estábamos oyendo era Aaron Ralston contando el trágico desenlace de la historia cuando él ya se da por muerto llega incluso a grabar en la pared de esas rocas su nombre la fecha de nacimiento y la fecha de ese fatídico 26 de abril de 2003 o sea, él pone casi su epitafio en el hielo sí, pone incluso Rip descansa en paz en la pared de piedra llega a escribir sí fresca en impace al lado de su cuerpo al lado de su nombre e incluso coge la cámara de vídeo y graba un último mensaje a sus padres a sus hermanos a sus seres queridos diciendo todo lo que les quiere y haciendo un poco testamento diciendo además soy Aaron Ralston por si acaso el cuerpo se encontrara años después en condiciones descompuesto y bueno hay un momento también realmente tremendo que es cuando Aaron Ralston decide cortarse el brazo él desde el primer día ya se había planteado esto no tenía suficiente valor era estudiante de medicina por tanto tenía ahí ciertos principios y conocimientos para hacerlo pero llega un momento Iker en el que Ralston en ese estado casi de semi inconsciencia empieza a ver a su alrededor corretear a un niño un niño como de unos tres años más o menos él describe con un jersey rojo que bueno pues al principio no tiene conciencia de quién es ese niño un niño con jersey rojo en la montaña en la grieta junto a la piedra y atrapado lo ve Ralston sí y de pronto llega un momento en el que el quinto día Ralston se da la vuelta y se ve a sí mismo sin brazo derecho con el muñón perfectamente cicatrizado cogiendo a ese niño de unos tres años entonces Ralston asocia que ese niño es su futuro hijo un niño que él va a tener en un futuro tenemos que pensar que en ese momento Ralston no tenía ni pareja estable ni intenciones de tener ningún niño incluso se ve dentro de unas paredes de color azul que él asocia como su futura casa es el momento en el que Ralston piensa que tiene una razón para vivir Ralston piensa que se ha visto a sí mismo que ha visto su futuro y que pues que bueno que tiene que luchar y que es entonces cuando tiene que cortarse el brazo tuve una visión había un niño pequeño de unos tres años llevaba una camiseta roja y jugaba con un tractor moviéndolo y haciendo ruidos y entonces se paró y miró detrás de su hombro me rodeó y pude verme a mí mismo cogiéndolo sobre mis hombros nos quedamos mirándonos a los ojos extrañados y sus ojos se abrieron enormemente estaba viendo la cara del futuro hijo de mi vida estaba mirando a mi hijo pequeño entonces la visión se esfumó y estaba de nuevo en el cañón una visión complejísima de él con el muñón estado alterado de conciencia hipotermia científicamente explicable seguramente el doctor Roeches aquí diría bueno el cerebro lo que sea pero desde luego lo que vive este hombre que vive es absolutamente alucinante y tuvo más visiones Javi ¿se sabe algo? sí bueno Aaron Ralston incluso llegó a sentirse acompañado por una presencia que él nunca llega a describir porque no la ve físicamente como este niño pero sí que nota que es una presencia fuerte que le anima a seguir e incluso el tercer hombre ahí está sí es el factor del tercer hombre claramente e incluso en algunas de estas visiones también llega a ver a su familia en su casa esperándole esa visión de sus padres esperando a Ralston en la puerta de su casa es lo que le hace también pues aumentar el instinto de supervivencia y de hecho tiempo después cuando Aaron llega a su casa y empieza a ver situaciones cotidianas de su familia pues en el desayuno en la comida empieza a tener como déjà vis y se da cuenta o él cree que todo eso ya lo había visto durante su estancia esos seis días en el gran cañón y entonces esas visiones tan tremendas complejas le obligan a lo que estamos todos imaginando y lo que debe ser que hace que la gente huya del cine y ahí está no sé si oyentes Carmen que nos escriben que realmente gracias amigos que no es leyenda urbana que han tenido que abandonar la sala vamos Carolina nos decía que en Kinépolis de Madrid que se desmayó una mujer también viendo esa película que no se lo ocurre en Estados Unidos que es alucinante también nos decía Miguel Ruano que se le cortó el cuerpo que empezó a marearse estuvo a punto de salir del cine cortárselo el cuerpo pero lo palié tapándome la cara mientras se producía la amputación y qué pasa que entonces esa navaja se convierte en protagonista sí Ralston lo que hace contándolo un poco por encima sin entrar en detalles porque es realmente doloroso Ralston con su brazo totalmente extendido empieza a golpearse el antebrazo para romperse los huesos se clava esa navaja y con ella bueno pues empieza con con los alicates se corta los tendones los nervios con incluso con la mano es una escena terrible con los dedos de la mano pues abriendo la herida del brazo y lo más impactante Iker y aquí volvemos al tema del ángel de la guarda una vez que Aaron se ha cortado el brazo con esa fotografía terrible no muere de sangrado no muere de sangrado el hombre coge una bolsa de plástico se la pone en el muñón recién cortado se lo ata se hace un torniquete con las cuerdas de escalada que él tiene y fíjate en esa situación imagínate cinco días sin comer sin beber reciclando su propia orina para poder beber algo sin comer sin beber con el frío deshidratación con el brazo cortado perdiendo sangre Ralston anda 12 kilómetros casi tres horas al sol de ese prácticamente terreno desértico hace incluso descenso de esos cañones con las cuerdas llega a bajar 60 metros con las cuerdas y anda todo este recorrido hasta que finalmente Ralston termina por suerte felizmente es Odisea encontrando una familia que es su salvación ¿Llega a tener un hijo? sí Ralston un año y poco después de todo esto Ralston tiene un hijo y es exactamente o prácticamente igual al que él veía en las descripciones un niño rubio y bueno pues como podemos imaginar todos jugando y con situaciones como la que él vivió pues por aquí nos hemos quedado todos absolutamente boquiabiertos menuda historia entendemos por qué Carlos Largo que me ha hecho un gesto con la mano como de te voy a dar así es Carlos Largo me lo ha dicho a través del cristal ya te advertí que esta historia era tremenda Javier Pérez Campos me insistía y me insistía porque ya no está lo crudo de la historia que es tremendo eso es desde luego de alguien que se tiene que cortar su propio brazo para sobrevivir en el cañón de Utah allí perdido sino las visiones que tiene que luego se cumplen en fin Javier Pérez Campos que ha sido un auténtico placer gracias por darnos los primeros datos ahondaremos más en esta historia seguro me parece tremendo colofón el tema de los ángeles nuestro compañero Javier Pérez Campos el más joven del equipo y también reportero de una mítica publicación antigua la tía cacica así que nada Javier un abrazo muy grande amigo muchas gracias un abrazo un abrazo dos y cincuenta y nueve volvemos con un montón de cosas ponemos un poco de humor porque vaya historia amigos con nuestro compañero Javier Alonso todas las noticias continuamos tres y siete minutos la tercera hora de nuestra nave del misterio radiofónica milenio tres en la cadena ser donde si no viene punto com y ahora si hablando de internet que os parece si aprendemos algo nuevo con el maestro Santiago Camacho efecto Streisand de donde viene eso de Bárbara Streisand quizá efecto Streisand si como escucháis pues si de Bárbara Streisand ni más ni menos porque esto del efecto Streisand me vino a la mente a raíz de todo lo que está sucediendo en Túnez en Egipto en muchos sitios y es que internet está redibujando también la forma en que las personas las corporaciones los gobiernos reaccionan ante lo que se denominaba antes problemas de relaciones públicas y es que internet es un es un coto con sus propias leyes con su propia sociología con sus propias normas y a veces los que no están al tanto de esas cosas es fácil que las quebrante el enunciado del efecto Streisand es tan sencillo como si quieres ocultar algo en internet cuanto más quieras ocultarlo más posibilidades hay de que se difunda de manera descontrolada pero se refiere Santi a por ejemplo dan una noticia que a uno no le gusta que ya está publicada en internet y alguien accede a tribunales a contrarrestar esa información a atacar es cuando se empieza a producir el efecto Streisand que es inversamente proporcional a lo que tú intentas tapar lo que se va descubriendo efectivamente es como una reacción inmunitaria internet por su propia idiosincrasia es muy sensible al concepto de censura es un coto que tiene absolutamente a gala ser un territorio libre mucho nos parece más que libre anárquico en muchos aspectos pero eso es parte de su encanto y desde luego los internautas les gusta así y quieren mantenerlo así a toda costa y de hecho yo creo que el ejemplo mejor que podemos dar es el que dio nombre al efecto ¿qué es lo que pasó? pues pasó que Barbara Streisand estaba un día navegando por internet y en una página web que hacía referencia a la erosión en la costa de California vio una fotografía aérea de su mansión hasta ahí no pasó absolutamente nada salvo que la buena de Barbara no se lo tomó especialmente bien y a Kenneth Adelman que había sido el fotógrafo y el autor de este estudio sobre las costas californianas no solamente le pidió que retirase aquello de la web sino que le intentó le amenazó con demandarle por 50 millones de dólares 50 millones de dólares por sacar una foto de su mansión efectivamente era una amenaza muchas veces este tipo de cosas es simplemente oiga usted cese y desista de su actitud y no le va a pasar nada y se da un argumento importante de peso como pueden ser esos 50 millones claro Barbara Streisand evidentemente no contaba con el efecto Streisand porque antes de ella tampoco existía pero lo que sucedió es que esta fotografía que probablemente la habrían visto dos o tres mil personas y que no sabían que era la mansión de Barbara Streisand a raíz de esta reacción desmesurada empezó a divulgarse a millones por todas las páginas web imaginables del mundo con sendos carteles y flechitas que decían esta es la mansión de Barbara Streisand la buena mujer que encima estaba apelando a su intimidad y al anonimato de su mansión intentando que aquello se retirase pues obtuvo ese efecto absolutamente contrario y bueno dio como nombre a este efecto que ha tenido muchas secuelas a mí hace mucho tiempo ahora vamos a encontrar alguna secuela porque claro esto es imagino que válido para todo el mundo se publica una cosa y es verdad que con internet eso ocurre alguien intenta ponerle puertas al campo como está la situación hoy en día y de pronto todo el mundo empieza a hablar de ese tema que no sé a mí nunca me ha ocurrido porque nunca he respondido ni intentado pero a mí me dejó una vez un hombre de esta casa eso es muy curioso y me sorprende como mucha gente no sigue eso que luego la gente se enzarza y se enzarza esto mismo Barbara Streisand que se le había perdido también por poner esa foto que igual no venía con su nombre porque están haciendo alguna foto de su casa a nadie le gusta que hagan una foto de su vivienda una foto de su mansión y se la pillan en la piscina y se amplían esa fotografía que es tu recinto privado pero si no ponen el nombre de Barbara Streisand pero lo sabe ella eso sí pero realmente el efecto ha sido absolutamente contrario absolutamente devastador ahora millones de personas en el mundo saben que eso es y seguro que la gente va en fin es la paradoja de nuestro tiempo de hecho ahora mismo en el buscador de imágenes de Google miles de nuestros amigos están poniendo mansión Barbara Streisand o efecto Streisand y están viendo la piscina la costa la playa privada la mansión y vamos y se amplían no sé si a Barbara Streisand dándonos un baño claro pero además con los programas de Google que se ven todas las casas del mundo efectivamente ¿esto era anterior a eso? eso no eso era yo creo que fue más o menos correlativo en el tiempo estamos hablando de 2004 cuando pasó esto de Barbara Streisand yo solo te digo una cosa de los casos que te voy a citar el último porque además es una cuestión de hace pocos días y muy ejemplar en cuanto a como una persona conocida pero que con esto del Twitter a veces se puede uno hacer líos y no ver el alcance de lo que hace el último va a ser David Bisbal sí, sí, sí creo que sí y vamos a analizar detalladamente el por qué y el cómo perfecto después de que nos cuenten las secuelas yo cuento lo que me dijo alguien aquí de la cadena serie creo que es interesante para saber cómo está el mundo ahora mismo cuéntanos pues mira la siguiente secuela notable ocurrió en 2005 y es el famoso caso de las caricaturas de Mahoma que aparecieron en el diario danés Jilands Postel eran unas caricaturas en las cuales Mahoma aparecía dibujado pues con el atavío y los aderezos propios de un terrorista islámico estamos hablando de un diario que tiene una circulación relativamente limitada en Dinamarca claro van los líderes musulmanes se lo toman como una provocación exigen acciones contra el periódico y contra la propia Dinamarca y qué sucede que tú habías oído hablar del Jilands Postel jamás yo tampoco pero desde luego esas imágenes que estaban circunscritas a los X miles de lectores potenciales de ese periódico se difunden a la velocidad del rayo por absolutamente todo el mundo se convierte en noticia de portada en noticiarios de todo el planeta absolutamente todo el mundo ve las caricaturas que no hubiese visto de otra manera y tenemos aquí otro bonito ejemplo de hasta qué punto el efecto Estrisan puede tener justo las consecuencias con teorías a las deseadas más casos hay un caso especialmente hay que explicarlo bien porque está muy circunscrito internet pero también es muy notable es el caso de la clave AACS y tú me digas AACS AACS y tú me digas qué es la clave AACS evidentemente que es pues la clave AACS es un poco sería un poco prolijo de decir en detalle pero resumiendo mucho es la clave con que están escritados los DVDs y los Blu-rays en alta definición es una clave hexadecimal es un numerito que sería básicamente la clave que sirve para piratearlos es verdad que muchos tienen un numerito atrás eso es no eso es algo que tiene que ver con el código con el código interno pero y además yo he dado una versión muy para explicarlo un poco rápido bastante más no vamos a dar más detalle a ver si luego bueno pues eso que es ese número que es absolutamente imprescindible para desarrollar un programa para hacer copias legales o ilegales de cualquiera de estos discos pues de repente apareció en varios posts de diferentes blogs y en una página muy conocida en la que la gente sube sus propias noticias que se llama DIG que es digamos un noticiero universal es una especie de Wikileaks de las noticias tú vas subiendo aportaciones que la gente va leyendo y va votando pues decidieron borrar las noticias en las que apareciese el numerito ¿qué sucedió? esa reacción inmune de los internautas de repente miles y miles y miles de personas empezaron a mandar todo tipo de contenido serio en broma en vídeo en foto explícito oculto en clave que contenía el número en cuestión intentando saltarse a la prohibición de tal manera que a pesar de los requerimientos judiciales de las amenazas por parte de las asociaciones del cine y de las productoras cinematográficas estadounidenses de todo el mundo dijo una de dos o sea o dejamos publicar esto o cerramos y básicamente yo creo que se entiende que lo dejamos y ahí se ha quedado la cosa hasta el punto de que otros lugares donde se puede encontrar el citado numerito como puede ser Wikipedia pues lógicamente se han librado muy muy mucho de intentar quitarlo y me hablabas de un caso muy reciente que todo el mundo va a entender el del cantante David Bisbal sí porque el del cantante David Bisbal es muy explícito en cuanto al proceso en general porque David Bisbal se hace referencia a lo que se llama el turismo Bisbal que es como se ha conocido este mini escándalo porque en su Twitter hace un comentario que dice nunca se han visto las pirámides de Egipto tampoco te han citadas ojalá se acabe por dentro esta revuelta bueno la cosa parece ser que hace gracia a la gente y empiezan a tuitearse una serie de comentarios más o menos parecidos en diferentes partes del mundo bajo el tag turismo Bisbal eso bueno pues es una gracieta que va circulando pero al que evidentemente no le hace gracia es a David Bisbal que emite un segundo tweet y aquí es donde la fastidia por decirlo de una forma fina que dice el insulto es lo único que os queda bueno y también mucho tiempo libre la reacción inmunitaria el tsunami efectivamente eso ya empieza a que esos conatos de bromitas ya de repente se convierten en algo generalizado a millones pero es que hay algo peor porque la ley contra el efecto Strysan dice que lo mejor es no hacer caso apechugar esperar que pase el chaparrón y aquí no ha pasado nada pero es que David Bisbal va y quita los dos tweets y entonces ya el efecto es desastroso y no te digo más no te digo más que llega a ser tan devastador que lo de turismo Bisbal se convierte en trending topic mundial tú sabes lo difícil que es trending topic mundial es el tema más tuiteado de todos en el mundo de todo el mundo y yo estoy pensando con todo esto yo estoy pensando no le está dando la gente demasiada importancia a lo de los mensajes de twitter por ejemplo o sea no deja de ser un divertimento demasiada importancia han hecho incluso la spinge con la cara de David Bisbal pero es que además en fin yo lo digo pero hay que hablar un día y esto es verdad y hay que hablarle y contarlo y que diga lo que quiera quien quiera pero de la twitter dependencia que está existiendo no solo en personajes conocidos sino en personajes anónimos pero que no pueden pasar sin sus mensajitos que me parece muy bien pero que dejan de hacer otras cosas que tienen que hacer entonces claro empieza a haber aquí un delirio que algunos también están examinando lo del efecto Streisand me parece alucinante a mi alguien en la ser hace mucho tiempo bueno hace mucho tiempo hace pues la friolera de 7 años cuando empezaba internet no empezaba internet ni mucho menos pero empezaba el fenómeno de los blogs y demás yo un día le pregunté y he seguido al pie de la letra porque sobre una persona que es conocida se puede escribir bueno de casi de todo y y me dijo esta persona que es José Ramón de la Morena una cosa que a mí no sé me ha parecido muy interesante siempre me dijo él solo debes contestar a quien es más fuerte que tú yo de momento no he contestado nunca a nadie no es porque sea el más fuerte sino porque depende cada uno la importancia que le dé a las cosas excepto cuando sean graves o sean injurias importantes pero qué importancia le está dando la gente a lo que publican sobre ellos a lo que dicen sobre ellos la importancia a veces de un pequeño texto que sobre todo David Bisbal por ejemplo que tiene una vida de éxito que no tiene qué disgusto se habría dado el chaval con toda esta historia que en el fondo ¿qué? en el fondo pues no deja de ser una pequeña tontería ¿no? pero claro estamos en ese mundo estamos en esas redes y Santiago Camacho quien si no nos cuenta lo del efecto Stray Sun pues seguro que temas de misterio que también tienen que ver con el efecto Stray Sun lo contaremos lo contaremos claro que sí ahora quiero contar otra historia otra cosa unos cuantos mensajes de nuestra audiencia gracias por estar ahí también hay Twitter también hay Facebook también hay de todo estamos interconectados signo de los tiempos amigos de eso se encarga nuestro compañero Guillermo León y claro Google si que alguien dice no sé de dónde sacáis los mensajes que leéis pues los sacamos de 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes de milenio3 con número arroba cadenaser.com y de www cadenaser.com de ahí sacamos los mensajes cuéntame algo porque Google se ha convertido en herramienta imprescindible bueno espera espera vamos a hacer una cosa rapidísima a ver hay un documento que es de Nacho Ares que está ok sobre piezas de Egipto porque le he pedido a Nacho que nos haga un resumen rapidísimo es apenas es menos de dos minutos pero la verdad que es muy interesante porque hay una noticia de hoy de hoy importantísima os acordáis lo de los saqueos o no saqueos en el museo egipcio que resulta que habían robado que no han robado que lo han devuelto que sí que han robado que lo han devuelto que lo han llevado que lo han traído que son copias exactamente que ha pasado de verdad bueno pues Nacho nos hace hoy el inventario que se ha sabido hoy día sábado o ayer día sábado y cuidado que es más raro de lo que parece cuidado que hay piezas muy importantes algunas del tesoro de Tutankamón que han desaparecido Nacho Várez el doctor Zahí Hawás ministro de antigüedades o ex ministro habría que decir porque con el cambio de gobierno en las últimas horas en Egipto la verdad es que ha quedado un poco en el aire el cargo que desempeña ahora ha colgado en su blog hoy sábado día 12 que que han desaparecido finalmente 19 piezas de producto del saqueo que se realizó el 28 de febrero en el museo del Cairo en un principio se había dicho que no había desaparecido nada y ahora resulta que han desaparecido 19 piezas 11 de ellas son useptis de la tumba de Yuya y Tuya es decir una vitrina entera llama mucho la atención que el primer día se viera esa vitrina vacía y nadie le llamara la atención de que ahí faltaba algo y ahora resulta que se bueno se reclama la desaparición de esas 11 figurillas y quizás lo más llamativo por el valor y la importancia que tienen en sí mismas son dos esculturas procedentes del tesoro de Tutankamón una de ellas que estaba conservada en el museo de los niños un museo que hay cerquita del jardín en uno de los laterales del museo y otra en la planta superior del museo del Cairo ya dentro del edificio una muy conocida de Tutankamón en una barca con un arpón en la mano pues de esta escultura falta la parte superior el tronco y las extremidades superiores los brazos además en la sala de Amarna en la sala de Amnofis IV aquenatón ha desaparecido una estatua muy conocida de aquenatón con una mesa de ofrendas en la mano y también una cabeza de caliza de una princesa de este periodo junto con otro escriba también de la época de Amarna etc en total son 19 las piezas que han desaparecido y que como decía antes llama mucho la atención que en un principio se insistiera en que no había sucedido nada incluso se defendía la idea de que en el tesoro de Tutankamón no había ocurrido absolutamente nada y de pronto desaparecen estas 19 piezas pues como siempre un lujo tener en nuestro equipo a Nacho Ares director de la revista Arqueología compañero de Ser Historia que nunca se nos olvida viene justo después porque es que viene después es casi casi no voy a decir una prolongación pero hacemos la noche de la ser luego viene Nacho siempre con su historia y muchas veces con misterios de la historia y ahí tenía el inventario de hoy Nacho que esto no se ha comentado mucho y el llamado Tutankamón con un arpón o armado es increíble desaparecido y decían que no en fin cuántas cosas nos ocultan la cabeza de Hawass que está en juego pues estos días iremos viendo cosas como eso de Google que se ha convertido en yo no sé si lo más parecido a Dios en el siglo XXI pero cerca le anda porque claro cualquier persona quiere consultar cosas y tener en tiempo real cuidado no tiene la verdad de las cosas tiene lo que pone ese programa que a veces se aproxima y a veces no pero lo que no sabíamos es la historia de este hombre Carlos Carlos Largo buenas noches compañero buenas noches el hombre Google así se le llama realmente su nombre es Bradley Williams es un americano de unos 50 años aproximadamente y se le conoce así por padecer un extraño síndrome un síndrome que fíjate estábamos hablando de informática de todos los avances que está viendo y este hombre se ha quedado anclado en este síndrome él es uno de los pocos digamos afectados por él y quizá esta enfermedad no se conoce tanto como otras enfermedades que bueno pues hacen perder la memoria vamos a recordar una pequeña escena de la película Memento en la que bueno pues se deja entrever esta pérdida de la memoria ¿ya habíamos hablado antes? no lo recuerdo sí, pero no es amnesia hasta mi lesión lo recuerdo todo pero no puedo crear nuevos recuerdos y no recuerdo haber hablado con usted ¿de qué hablamos? de Sammy Yankees supongo que cuento a la gente lo de Sammy para ayudarles a entender la historia de Sammy me ayuda a entender mi situación Sammy se escribía un número interminable de notas pero las confundía yo tengo una solución mejor para el problema de la memoria disciplina y organización ¿pero qué te parece si por ejemplo planteamos una situación en la que una persona es incapaz no solo de en este caso se perdía la memoria sino de la imposibilidad de olvidar esto es lo que le sucede a Bradley Williams vamos a ver imposibilidad de olvidarse de las cosas quiere decir que recuerda todo recuerda absolutamente todos los detalles de su pasado este síndrome se llama hipernesia y afecta a tan solo nueve personas al menos que esté probado o demostrado científicamente en todo el mundo y fíjate que casualidad que casi todos todos los que están datados y detallados y están siendo investigados son de Estados Unidos nueve casos tan solo en el mundo afectados por este síndrome y has logrado hablar con él hemos dado con él hemos hablado con Bradley Williams como decíamos este síndrome que consiste en recordar absolutamente todos los días todas las fechas los colores las ropas de su pasado y bueno pues Bradley nos explicaba así de esta manera en que consiste este síndrome que él bueno no lo considera como enfermedad consideran que es la habilidad para recordar más detalles de cosas que han ocurrido en tu pasado cosas que te han pasado personalmente y que recuerdas por encima del resto de la gente días lejanos en detalle dónde estabas qué estabas haciendo qué llevabas puesto y por ejemplo películas mucho mejor que imágenes la gente también se preguntará si cuando leo un libro recuerdo todas sus palabras 10 o 20 años después esto no funciona así pero por ejemplo con películas te podría decir en muchas ocasiones cuándo y a qué cine fui a verlo Bradley en este caso ya adelantaba no es que recuerde exactamente todas las palabras por ejemplo de un libro que lee pero sí se queda con esa memoria que ellos llaman autobiográfica todo lo que él ha vivido todo lo que él ha pasado lo recuerda recuerda exactamente la fecha e incluso nos hablaba de la hora concreta en la que podía haber visto una película con quién poniendo un ejemplo ¿qué edad tiene este hombre? tiene en torno a los 51 o 52 años vale pues imagínate que este hombre puede recordar el partido de fútbol que vio el 21 de junio del 79 emitido tal resultado goleadores efectivamente pero no es el único caso porque anteriormente se han fechado casos por ejemplo en el año 1920 una historia muy curiosa un joven periodista estamos aquí en la radio y además es una historia que seguramente os va a gustar llega a una redacción de un periódico ruso su nombre era Solomon Szeresky llega a la redacción está el jefe de redacción va a dar una reunión para organizar todos los contenidos y observa que uno de sus empleados este joven becario por entonces llega sin cuaderno sin bolígrafo y bueno pues el resto de sus compañeros sí que estaban anotando todos los contenidos todas las fechas todo lo que bueno pues iban a trabajar en ello y claro pues el jefe de redacción dice bueno pues no le voy a decir nada voy a esperar a que termine la reunión y le voy a decir que por qué ha hecho esto y bueno pues se queda sorprendido porque Szeresky le comenta que no se preocupe que recuerda absolutamente todas y cada una de las palabras que ha mencionado en esa reunión efectivamente lo comprueban y le vuelve a repetir todo el discurso que había dado durante esa reunión esto es lo que me estaba yo imaginando es capaz de reproducir con las mismas palabras lo que acabo de escuchar en este caso bueno se fue estudiado por un psicólogo que se llama Luria y bueno pues se pensaba incluso que tenía un pequeño retraso mental pero fíjate son muy poquitos casos como adelantábamos Bradley es tan solo uno de los nueve casos que están documentados en todo el mundo concretamente en Estados Unidos están los nueve casos y nos lo va a contar el mismo al principio cuando empezaron a estudiarme hace cinco años era la segunda persona analizada y hace un año éramos como seis y ahora como nueve o diez una de ellas es la actriz televisiva Marilu Henner que también ha hecho películas es la más famosa de todos todos nosotros estamos siendo todavía investigados y realizamos varios test para analizar lo que sabemos hay incluso personas de cierta celebridad en todo esto sí una actriz estadounidense Marilu Henner como decía Bradley hace muy poco les reunieron a todos en un programa famoso de allí de Estados Unidos estuvieron conversando incluso bueno pues se conocen porque están siendo investigados por científicos pero es algo parecido a la memoria fotográfica extrema de alguna forma sí pero si te fijas en lo que nos contaba anteriormente llevan mejor el recordar datos fechas detalles que imágenes de todo lo que le pasa a ellos sí es más autobiográfico digamos de alguna manera y de hecho los investigadores de la Universidad de California que están investigándolos con estos test dicen que seguramente haya personas en el mundo o sea no es que sea un síndrome muy reducido sino que haya personas que no se hayan dado cuenta todavía de que padecen este síndrome y bueno también nos lo contaba Bradley cuando él descubrió su propio síndrome y cómo convive con él ocurrió hace ya muchos años siempre he tenido la habilidad de recordar cosas perfectamente bien podía recordar fechas como por ejemplo lo que había hecho dos o cinco años antes y con el tiempo fui viendo que podía hacerlo en mi trabajo por ejemplo en la radio es muy útil porque me permite recordar sucesos rápidamente sé cuando ocurrió un desastre o cuando se celebraron unas elecciones y en qué días tardo menos tiempo en recordarlo que yendo en internet a buscarlo 3 y 38 no dejamos de sorprendernos yo creo que todos hemos entendido el concepto periodista radiofónico que en vez de acudir a Google a teclear su cerebro le hace el proceso más rápido es increíble pero además sabes por qué se le conoce como el hombre Google además que bueno que él lo comenta en este pequeño corte hace muy poquito se hizo un documental sobre él sobre su vida se convive con él durante unas horas lo hizo su propio hermano Eric Williams el documental se llama para que la gente si lo quiere ver Unforgettable inolvidable digamos que no puede perder los recuerdos y fíjate llevaron a cabo una experiencia muy curiosa que nos la va a contar a continuación que fue una batalla digamos entre el hombre este caso Bradley Williams y digamos Google Internet y quién venció fue una serie de 20 preguntas sobre sucesos históricos recientes como por ejemplo la fecha de la última boda de Elizabeth Taylor o en qué año se celebró una Super Bowl americana concreta las pusieron en una lista conjunta y se la entregaron a un bibliotecario y le pidieron que buscara las respuestas de todas ellas en Google para ver cuánto tiempo le llevaba tardó 20 minutos luego me dieron las mismas preguntas a mí en otra habitación tardé la mitad de tiempo pues bueno un hombre prodigioso enfrentándose ni más ni menos al gran cerebro colectivo el hombre Google yo creo que alucinante es poco nueve casos o diez decía el hombre en el mundo cosas que ocurren y que nos demuestran la capacidad todavía menos mal de la mente humana el hombre Google fascinante como los mensajes de nuestros oyentes pues vamos con algunos de esos mensajes Daniel García nos decía buenas noches milenarios soy Dani de Orcasitas sobre la peli de 127 horas es muy pero que muy realista la escena cuando se corta la mano mi novia no pudo mirar porque le dio bastante impresión y yo que estoy hecho a todo y he visto de todo me produjo una sensación de impresión muy grande además que le encantaría que le tocara el libro milenarios son los mejores y Carmen mejorate pues muchas gracias Daniel Araceli Nelsson nos dice le recomiendo leer el cuento de Borges Funes el memorioso saludos desde Argentina Funes el memorioso Buenos Aires de Borges Esteban nos dice hola yo tuve un accidente laboral y me amputé el brazo derecho con un pilar de hormigón de 8500 kilos cuando me pensó sentí una calma impresionante porque sabía que mi madre ya fallecida estaba allí cuidado es un caso de alguien en nuestro país que a otro nivel de experiencia pero que ha perdido el brazo y que tuvo también una visión si por lo menos sentía sentía la presencia de tutela que estaba a su lado pues gracias por contarnos una confidencia tan fuerte Aranzo Azunas decía que interesante la historia de Arón solo conocía el hecho de la autoamputación desconocía lo de la visión del niño de rojo así como lo de los de Yaví ciertamente la sensación de una presencia podría ser debido a la forzosa soledad la deshidratación etcétera pero la visión del niño da que pensar y mucho he de añadir que yo jamás podría hacer lo que él ha hecho sería incapaz por mucho que digan que la supervivencia es más fuerte que nada bueno lo que hay que esperar es no verse en esa situación para saber lo que el cuerpo humano o el ser humano puede llegar a hacer que imagino que también sobrepasa cualquier imaginación nosotros nos hemos comprometido a que casi semanalmente siempre que haya novedades este piano este piano este piano que está en un lugar donde se reúnen solo las personas que saben lo que está más allá las personas que controlan ciertos datos documentos este piano que es como la sinfonía de aquellos que están muy bien enterados por supuesto el jefe en todos esos conciliábulos es nuestro compañero Santiago Camacho así que dices que se habla poco de Wikileaks pues te aseguro que eso va a cambiar a partir de esta misma semana ¿por qué? porque esta semana sale lo que podríamos denominar los Wikileaks de Wikileaks resulta los Wikileaks de Wikileaks sí Wikileaks al cuadrado claro porque se supone que Wikileaks saca los teapos sucios de los demás pero tiene teapos sucios Wikileaks pues parece que alguno hay resulta que en los orígenes de Wikileaks Julian Assange tenía un compañero socio amigo llamado Daniel Domchett Berg este hombre científico informático tenía una visión de lo que era el proyecto Wikileaks diferente discrepaban en temas ideológicos discrepaban en cómo llevar a cabo las filtraciones discrepaban en los propósitos discrepaban en casi todo hasta el punto de que terminaron discutiendo muy a menudo y se fue y esta semana este hombre le ha hecho dos jugadas dos importantes a Julian Assange jugada uno Inside Wikileaks Inside Wikileaks es un libro que va a salir publicado esta misma semana en diversos países del mundo pronto llegará también a España y en el que este hombre cuenta toda su experiencia en Wikileaks sobre cómo está organizado sobre qué poder y qué no poder tiene Julian Assange sobre la personalidad de Julian Assange sobre los trapos sucios de Julian Assange entre ellos esto ya se pone casi prensa rosa los cuatro o seis hijos ilegítimos que tiene repartidos por todo el mundo y pues parece que es aparte de una vendetta pues aquello de casi de justicia poética de quien el hierro mata y el hierro muere Santi y aparte de frivolidades más o menos que van a ser lo que lleven al libro en volandas un poco pero me oyo me oyo del tema de Wikileaks ¿desvela cosas que realmente son importantes para los que sabéis del tema? hombre desvela mucho sobre esas cosas que nos preguntamos todos que es la organización interna personas métodos de trabajo etcétera etcétera también te digo una cosa por lo que he podido ver del libro pasa muy de puntillas por determinados temas y sobre todo se nota que este tal Daniel le tiene unas ganas locas a Julian Assange porque es un personaje que es tildado poco más o menos de megalomano erotomano un personaje retratado con una crueldad importante que no sabemos si se corresponderá a la realidad o no pero que desde luego así lo refleja pero el bueno de Daniel no se queda ahí sino que también empieza a funcionar lo que va a ser la competencia de Wikileaks porque ha nacido OpenLeaks que es precisamente la organización que ha creado este buen señor OpenLeaks básicamente viene a ser un Wikileaks pero el funcionamiento que propone es diferente él en vez de dar libre acceso a todo el mundo a los documentos que le pasan a los documentos que le filtran tendría digamoslo así unos abonados esos abonados es una organización sin ánimo de lucro pero serán pues ONGs estilo Amnistía Internacional Greenpeace etcétera etcétera medios de comunicación agencias de noticias que tendrán ellos la responsabilidad de decidir si dan a conocer o no los los mensajes en cuestión la diferencia consiste digamos en un matiz ético es decir entre soltar las cosas todo lo que nos venga porque sí y que pase lo que Dios quiera o que sean realmente ONGs digamos instituciones colegiadas personas que bueno que no lo decide una sola persona sino que las decisiones se toman de manera consensuada entre varias personas que tienen X motivaciones las que decidan si una información tiene que llegar al público o por ejemplo el daño que se puede hacer es potencialmente mayor que el beneficio que se consigue filtreando aquello así que le ha nacido un buen enemigo por dos frentes a Julian Assange bueno novedad de Wikileaks Wikileaks al cuadrado los trapos sucios de Wikileaks seguiremos muy atentos a todo lo que tiene que ver con el misterio que sigue habiendo cosas pequeñas cosas ¿verdad? como astillas sí porque otra cosa que hemos sabido es que tú te acuerdas de los raelianos por supuesto aquella secta Claude Borilón sí señor no Rael bueno sí Rael pero Claude Borilón cuando todavía era un ser humano mortal Claude Borilón antes de la transformación periodista deportivo piloto de carreras cantante playboy le daba todo efectivamente y luego ya pues vinieron a verles esto no es no es despectivo es que él lo describe así vinieron a verles unos enanitos verdes esta vez sí eran bajitos y eran verdes que le confirmaron que había sido concebido por ingeniería genética en una nave espacial y que era el nuevo mesías y le dieron su nuevo nombre Rael pues Rael aparece en Wikileaks ahí donde le ves resulta que el 3 de enero de 2003 el embajador norteamericano en Canadá manda un extensísimo informe al departamento de estado sobre la vida y milagros de Rael la vida y milagros ¿y por qué? porque era la época y seguro que la recordarás muy bien en que Rael anuncia que está a punto de clonar a un ser humano es verdad claro se metieron con todo el asunto de la clonación que quedó en nada claro efectivamente había contratado a una pintoresca científica Brigitte Boisselier que a pesar del aspecto que tenía que era una mujer curiosa de ver digámoslo así pues tenía dos importantes doctorados uno de ellos por Harvard en química y era una científica de cierto renombre que llamaba la atención que se hubiese embarcado en semejante aventura y parecía que Clonide que era la empresa que había creado la secta estaba a punto de clonar el primer ser humano esto alarma al embajador estadounidense que hace como te digo un extenso informe de la historia de la secta de la historia de Rael de la historia de la doctora Boisselier y sobre todo muy interesante de las motivaciones que pueden llegar a tener y según este informe básicamente Rael ni cree en el raelianismo ni en los extraterrestres ni la doctora Boisselier tampoco pero y ahí si le ven lo peligroso si cree en el dinero que puede ganar clonando personas es decir si da pábulo a la realidad del proyecto de clonación humana es decir y entonces pues da un informe sobre los países donde puede tener por la legislación los laboratorios instalados etcétera y sobre todo se muestra muy alarmado porque la secta puede extenderse a los Estados Unidos concretamente entrar por Miami y hace un llamamiento a las autoridades para que estén atentos a que los raelianos pues no empiecen a invadir su país bueno el pintoresco Rael que ha llamado la atención ni más ni menos que de Wikileaks y que las embajadas estaban ahí presentes para ver qué ocurría con este personaje como digno nunca mejor dicho de otro mundo 3 y 51 vamos rápidamente qué ha pasado tal día como hoy con alguna anécdota especialmente sobrecogedora que tiene que ver con cierto asesino en serie por cierto sí y además también aunque yo sé que Carlos no lo va a meter en ese repaso que hace muerte de Sor Lucía la principal vidente de Fátima también también bueno qué pasó tal día como hoy 13 de febrero de 1542 Catalina Howard reina consorte de Inglaterra y quinta esposa de Enrique VIII es ejecutada desde entonces su leyenda como fantasma ha estado presente en el palacio de Hampton Court en realidad ver un fantasma en Hampton Court no es un fenómeno habitual lo que se dan normalmente son sensaciones de pánico de empujones o de roces estos son los fenómenos que fácilmente se testifican aquí 13 de febrero de 1917 Matajari es detenida en París fue el primer paso para su acusación como espía y posterior condena a muerte y gracias a una conversación que se intercepta en París donde dicen que una espía alemana va a llegar a un determinado banco a recoger 5.000 dólares por sus servicios se pilla a Matajari la tenemos justo en frente de su pelotón de ajusticiamiento ahí tenemos a 12 hombres de esa foto se dice además que hay un montón de leyendas porque la vemos a ella con un abrigo un abrigo que era de piel bueno pues se dice que debajo de ese abrigo ella no llevaba nada que estaba desnuda y que en un momento se lo quita para que esos soldados la puedan contemplar e incluso decidan no dispararla 13 de febrero de 1983 el programa la puerta del misterio del doctor Fernando Jiménez del Oso emitía por primera vez en España el polémico documental alternativa 3 estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano un hermano una colega un hijo perdidos en misteriosas circunstancias desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro si se están ustedes preguntando que tiene que ver este tipo de historias por importantes y trágicas que puedan ser con informe científico tendremos que retroceder en el tiempo unos 18 meses cuando empezamos a trabajar en otra película que examinaba la fuga de cerebros de Inglaterra 13 de febrero de 1996 tras años de fallidos interrogatorios Pietro Pacciani inculpado en los crímenes del monstruo de Florencia sale absuelto de la cárcel ante la falta de pruebas era como una telenovela todas las noches los toscanos se reunían alrededor de la televisión para seguir el juicio Pacciani era una bestia interrumpía el proceso vociferando otras veces se ponía a llorar y decía que era como Jesucristo me han clavado en la cruz era un espectáculo increíble 13 de febrero de 2009 la efeméride de Milenio 3 la nave del misterio recuperaba un misterioso asesinato ocurrido en Murcia el caso del Hostal El Consul no había forma nunca se supo quién había matado a este hombre ni las razones tampoco es más nadie nunca se supo porque el caso es un misterio total como entró el asesino sí porque se supone que Alfonso le abrió la puerta para entrar pero fíjate para salir es el misterio de los más grandes que tenemos en el caso porque la casa según la Guardia Civil de Antonio estaba cerrada cal y canto por dentro es decir todo con pasadores incluso la puerta de la calle ¿cómo sale el asesino? ¿cuál es el asesino? Gracias.